¡Estéreo 91, el aniversario! Damas y caballeros, desde los estudios de Arcanaza para Estéreo 91, transmitiendo completamente en vivo para el mundo entero y colonias lejanas, acomódese bien, porque solo hay una manera de vivir la noche. Sean ustedes bienvenidos a Radio de Noche. Queda con ustedes, Arturo Castro. De Arcanaza Internacional. En TuneIn, Arcanaza. Nuestras páginas, www.arcanaza.com y xhnoe.com Radio de Noche Nuestra páginas, www.arcanaza.com y xhnoe.com Radio de Noche Nuestra páginas, www.arcanaza.com y xhnoe.com Que bonita música, de veras. Gracias por estar con nosotros. Hoy es martes 9 de mayo del 2017 y este es el artículo número 76 de Radio de Noche. Les agradecemos mucho que lo pasen con nosotros. Quiero saludar efusivamente hasta Zacatecas, Zacatecas, a Patita, Patita. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Patita? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlo desde esta bonita capital con rostro de cantera y corazón de plata. Y pues bien agradable aquí la tarde, bien, bien rica. No ha llovido todavía, pero está fresco. Estamos ya sintiendo como que es una especie de desierto aquí porque las tardes están muy, muy calurosas, pero nada de agua. Qué raro. Ya debería de haber bastante agüita por todos lados, pero bueno, ya no podemos exigir mucho para como están los cambios de temperaturas, pero bueno. Qué bueno que estás con nosotros, Patita. Vamos a preguntarte y a platicar de varias cositas. Fíjate, por lo pronto, aquí anda ya el Marshall y traemos una discusión. El Marshall me habla por teléfono y yo no contesto porque a mí no me gusta el teléfono. Y yo le escribo y él dice que no puede escribir porque va manejando. Le digo, pues párate, párate y escríbeme. Entonces, entonces estamos enojados dos. ¿Quién tiene la razón, Patita? Necesito una solución. ¿Cómo se llamaba este señor que todo lo convertía en oro? Salomónica. No, el del doro era Midas, pero Salomón era el que. Partía los niños. El que partía los niños a la mitad. A ver, Patita, a mí no me gusta el teléfono, ya a él no le gusta escribir. No, debe de haber un acuerdo. ¿Debe de haber un punto en medio? Un punto medio, sí. ¿Cuál será? Pues, que ponga el manos libres. Ah, no, es que a él no le gusta escribir, ¿verdad? Esa es la cuestión. Ajá. Híjole. Ah, no hay, no hay un software que lo que él dice de allá para acá, yo lo puedo recibir en texto. Puede ser que sí haya. Y que lo que yo escriba aquí a él se lo lea a la máquina. Pero, como diría Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No, este es el problema. A mí no me gusta el teléfono y no se lo contesto. Y hace unas rabietas, vieras lo que me dice. Un día de estos se los voy a poner. Fija, te voy a pedir permiso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque en siete palabras me dice ocho maldiciones. Entonces, para que escuchen todo lo que me dice y con qué injundia. Si tú lo oyes, te daba miedo volverlo a ver, fíjate, porque está de veras enojado. Entonces, problema. No, entonces hay que contestarle. Muy bien, patita. La decisión está basada en el miedo, entonces. Bueno, vamos a ver, a ver, este lo dejamos como pregunta del día, a ver si a alguien se le ocurre. A él no le gusta escribir y a mí no me gusta contestar el teléfono. ¿Cómo le hacemos para comunicarnos? Vamos a ver. Mire, ahorita, ¿qué me pasa a mí? Me invitan a un concierto que regala aquí el Estado de Zacatecas. Traen a Edith Márquez y Ana Bárbara. Me invitan mi amiga y cuenta mal a sus amigas. Entonces, yo quería quedar bien con todo mundo y ahí me voy atrás. Y a la mera hora de las sillitas me quedé sin silla. Era, éramos nueve y ella contó ocho. Entonces. Una de ellas no es muy amiga. Y me quedo yo bailando. Y pues no le digo, no, sabes que ya me voy, porque de hecho tengo que entrar temprano al programa. Y ella me dice, no, vámonos atrás, atrás hay sillas, allá nos quedamos. Entonces, ahí está la cosa de que si me voy atrás, la quito de todas sus amigas. Pues, ¿qué necesidad? Si yo me iba a salir temprano, entonces, ahí estaba de qué hacer, ¿verdad? No, yo sí le amargaba la noche. No, yo me vi. ¿Cómo no vas a contar bien a tus amigas, hombre? Ay, señora. Bien, Patita, lo que pasa es que yo veo que tú estás en la parte de las sacrificadas. O sea, tú, tú, tú estás dando todo lo tuyo. Lo que pasa es que yo quería salir temprano porque yo ya ve que le dije, voy a llegar un pelín. Y refiriéndome un pelín, pues, podría alcanzar una hora. O sea, unas dos canciones y dije, me salgo. Por eso era mi idea quedar en la orilla, pero quedé más que allá en la orilla. Y las otras baquetonas no dijeron nada. Pues, volteaban a verse unas a otras. Baquetonas, baquetonas. Y saben que no son amigas, nomás que ni hablar. Pues, mías son de ella. Amigas mías no, este, porque yo era, en este caso era la colada al grupo porque yo no soy de las que va al gimnasio. Ajá, no le hacen. Que yo que ella ni pagaba. Ahora, bien enojada la otra. Como que no les está haciendo efecto, gordas. El caso es que, bueno. Bien enojada la patita. Y tú vas empezando, marrana, ¿o qué? Así es que no, no, dije no. Muy bien, patita, muy bien. De veras, este, tú eres la que pones paz en donde pudiera haber un conflicto. Me queda clarísimo. Evitas la confrontación a cualquier costo, siempre el tuyo. Me queda claro también que el costo sea el tuyo. Olvídate que te pregunté lo del Marcel, no me puedes, no puedes ser objetiva dándome una idea. Ser objetiva, exactamente. A cualquier otra que le pregunte me va a decir, mándalo a la jodida. Si le urge, se para y te escribe. Y fue lo que pasó. Y luego, luego, deja tú. Él es, él es su amigazo. Pero sí, pero fíjate, es como los apaches, no se queda con ninguna flecha. Todas las regresa. Me dijo, pero se te va a ofrecer y entonces me tienes que hablar por teléfono. ¿Te fijas cómo esa es una solución? Dijo, órale, está bien, muy bien. A ti te urge, me escribes. A mí me urge, te hablo. Pero no, o sea, hasta ahí vamos bien en urgencias. Pero en una situación regular de comunicación, no hemos dado, fíjate, con qué. Ahorita vamos a ver. Déjame, voy a darle una revisada a ver si hay el software que te digo. A ver si hay algo ya hecho. Gracias, don Felipe. Mira, una a favor del Marshall. Usted es el problema, solo conteste. Gracias, don Felipe. Esta es una opción para el Marshall, no para mí, pero bueno, ahí está una. Vamos a ver, a ver qué más hay. Yo estoy confiando en la electrónica, fíjate, en el software. Vamos a ver, a ver qué más se da. Pues qué bueno que te perdiste el concierto. Compra el disco, Patita, quítate de problemas. No, yo digo, voy a salir más traumada porque voy a decir, y este par de flacas, y qué bárbaras. Ah, y está peor, son flacas que van al gimnasio. Las chicas están flacas, voz hermosísima tienen. Bueno, una de ellas, la otra más o menos, pero. Sí, la Edith Márquez canta muy bien. Sí, no, tiene una voz extraordinaria ella. Sí, Ana Bárbara baila muy bien y tiene muy buenas pezuñas, sí, nada más. Pero, este, así, así que, no, no. Bueno, Patita, vamos a hacer lo posible porque haya valido la pena que te sacrificaras de ese concierto para pasarla aquí con nosotros, como dices tú y nos amenazas, estas tres horitas. Vamos a ver, a ver qué hacemos. Vas a ver, vamos a hacer lo posible. A escuchar cuentitos, sí, señor. Vamos, hoy es noche de cuentos, mitos y leyendas, y hay una de Durango muy buena. Y doña Graciela también debe de tener un cuentito muy bueno. Bueno, así es, de que no te vayas, vamos a saludar, está con nosotros a Maggie. Hola, Maggie. Hola, hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo andas con? ¿Con los santos? Santos, no se te fueron los santos al cielo. No, bueno, sí, un poco, con tanta agresividad. Qué bárbaro, Marshall, qué bárbaro. Hoy se celebra Santos Pacomio. No, es lo que te digo, Maggie. Y estamos tratando de hacer que, que, que Patita se pase una noche agradable y me sales tú con Pacomio. Pacomio, así se llama este santo, claro que sí. Pacomio. Y Nicolás. Está bien, Nicolás. Está bien. Ajá. Bueno, felicidades a todos ellos. Patita, ¿crees que hay en el mundo alguien que se llame Pacomio? Sí hay. ¿Cómo? Sí hay de haber. No, ¿cómo? O sea, ¿han oído? Pero ese hasta el cielo se fue. Pues se lo llevaron luego, luego. Vente, criatura, ¿qué vas a andar haciendo por ahí con ese nombre? Ya eres santo desde el momento en que te ponen ese nombre. Ya con esas gentes que dicen que, que son tus papás y que te van a querer, ¿cómo te ponen Pacomio? Y debió de haber sido en España, ¿eh? Pacomio, hijo de mi arma. Pues a mí me trajeron una lista. Ah, de veras, a ver, check it out. Ay, yo te digo, mira, Pacomio. Check it out, Maggie. Pablito, clavo, pablito. Pabito, pabito, clavo, un clavito, sabiendo en la calle. Pacomio, mayo nueve, sí, aquí está, es, es un santo verídico. Híjole. Aquí está la lista de los santos que me trajo. Verífico, fíjate, ¿cómo estará? Orden alfabético de santos. Fíjate, ¿cómo estaría que le trajeron a Maggie una lista de. Para comprobar que existen. Los santos verdaderos. Fíjate, ¿cómo te verían con los nombres que. Mil novecientos sesenta y nueve. No. Sí, María. ¿Cómo te verían a ti que no me cree? Es cierto. Es cierto. Pues hoy, si hay algún Pacomio en el mundo y de pura casualidad nos escucha, qué bárbaro. Felicidad. Felicidad. Dígame, ¿cómo le dicen? Porque no creo que le hablen por su nombre. Que te diga si le puso ese nombre a su hijo. Nombre, lo, 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 nombre. O si piensan ponérselo a su hijo y así. No, no sean, no sean crueles. Y ahorita de aquí en adelante vamos a empezar a escuchar nombres muy. En Guatemala hay un centro de salud que se llama Pacomio. Pacomio Vélez en honor a alguien. Pues en honor a un Pacomio. Ahí está, ya me ganaron. Hubo una persona, un doctor que cruzó la vida, se recibió, fue honorable porque nombran un hospital. Sí. En honor de él, ni hablar. Ahí está, gracias Patita por la. En Antoquia dice, eh, Pacomio Vélez y para colmo se apellidaba también Envigado. Te digo. Pobre cuate. Pobre cuate, es lo que te estoy diciendo, Patita. De los nombres modernos vamos a empezar a escuchar cosas raras. Es más, no dudo que vaya a empezar a haber números. ¿Números? Sí, XL12. Ah, bueno, a lo mejor sí. Va a haber, ya va a haber muy estelares, muy, muy espaciales. A ver si te encuentras alguno, Patita. Busca nombres espaciales. XL3, adiós a la gripa en el dos, ¿por qué? En honor al Doctor XL3, ¿me entiendes? ¿Será una fórmula, Patita? Yo creo que sí. A lo mejor sí. ¿Verdad? Oye, veo sombreados a Rosy y al señor Georgie, pero no creo que estén con nosotros, ¿verdad? Señor Georgie. ¿Rosy? No. Ok, no deben de tardar. Sí, yo creo que debió de haber sido, ya ves como las gripas estas nuevas que también las nombraron con números. Era el aviar y una gripa con un número. Este, como que quedan nada más ahí en el laboratorio y no lo alcanzan a bautizar. Y se van quedando nada más así con el nombre oficial. Pues vamos a ver, buen, buen tema este. Gracias, don Felipe, me da gusto verlo, aunque sea echándome de cabeza. Este, qué bueno que está por allá, por Houston. La última vez que nos habló, le estaba cayendo un chaparrón. Bueno, así es de que esperemos que se encuentre bien, don Felipe. Don Humberto nos mandó unos textos, unos, no puedo arriesgarme a escucharlos, unos audios, porque de veras andaba él muy enojado y me dice cosas muy feas. Así es de que, al ratito a ver qué nos pone. Muy bien, pues entonces, hoy es la noche de cuentitos, mitos y leyendas. Nosotros tenemos unas de Durango, se recuerdan ustedes. Tenemos tres libros de leyendas de ahí de Durango, están muy buenas. Hoy, sí, hoy escogemos una de ahí de las de Durango. De las de Durango. Sí, están buenísimas. Vamos a ver, a ver cuál es la que nos toca. Y regresando del corte, escuchamos a la señora Graciela, están los misterios, al ratito llega Anita. Y vamos a ver esto de las mediaciones. Sí sabías, Patita, que, por ejemplo, nuestro buen amigo Edelmiro Martínez, lo vi, está aquí a la pasada, donde damos vuelta aquí en Washington, una oficina de mediadores. Creo, alguien nos explicó, ¿verdad, Maggie? Que eran estas personas que están tratando de llegar a un arreglo entre dos o tres partes antes de llegar a un jurado, ¿no? Sí, para no ir a un juicio. Para no ir a un juicio. Sí. Pero, este… Son mediadores. Pero tienen que… ¿En lugar de abogados o con abogados? Ellos no son abogados. No. Pero, o sea… Bueno. Sí son, ¿no? Sí son. Pues, no sé. Sería bueno preguntarles. Es cierto. ¿Cómo funciona un día? Pero el caso es eso, porque ahora que le pedía yo a Patita una decisión salomónica, me acordé de esta, porque estudian, estudian para poder tener aptitudes de poder llegar a un arreglo completo. Te imaginas, yo creo, yo creo, lo más común son los divorcios, ¿no? Imagínate una vieja necia de que, no, es que me engañó con la criada y luego no me quiere dar el carro. Pues, no. Mi perro come mil dólares al mes y… En la casa de la playa. Sí. Las tarjetas. Fíjense que acá en lo de la terapia, les hacen perfiles, me estaba comentando, porque no lo dejan a uno con un terapeuta mucho tiempo. Yo, durante este tiempo había estado conmigo un joven y ya lo quitaron. Ajá. Y, este, y dije, bueno, ¿por qué me lo cambiaron? Y dicen que se da en la terapia, digo, esto es totalmente diferente de lo que le voy a hablar, pero antes de que se me pierda la idea. Ajá. Este, esto se desarrolla como el síndrome de Estocolmo. Ah, ok. Sí, de que ya ve que el cautivo empieza a familiarizarse mucho con el secuestrador. Sí. Este, y acá dice que lo que pasa es que uno empieza a ver que de alguna manera ellos controlan el dolor de uno y empieza uno a agarrar apreciación por ellos y ellos hacia nosotros y no es bueno, porque acá se trata de que usted tiene que, aunque le duela, hacer las actividades y hacer todo. Entonces, dice que muchas veces se logra tanto ese vínculo entre el terapeuta y la persona que está recibiendo la terapia que luego ya se rompe eso. Entonces, a ellos les hacen perfiles y en esos perfiles, este, que llenan ellos, se van dando cuenta quién es más propenso a padecer esto. Ok. Y así, aunque sea muy, muy buen terapeuta y en lo que está haciendo sea mejor, este, tiene que pasarle las instrucciones a otro para que ese otro entre. Mira. Y se rompa ese, ese vínculo. Oye, mira, ya, ya, eh, mandamos saludos a mi Benji, eh, Benjamín Ayala, dice, ah, Artur, mándense mensajes de voz por WhatsApp. 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 Ah, ándale, esa es una opción. Es, eh, pero ese, ¿lo grabas? Que ya vamos a corte. Sí. Lo grabas, ¿verdad? Y lo mandas, patita. Pues, ha de ser como el Facebook. ¿En el Facebook también se puede? Sí. Sí. Ok. También. José Relvi, José Relvi, Reyes, buenas noches. Eh, Antonieta Salinas, Tony, Tony Salinas, saludos. Qué bueno que están por ahí. Nosotros vamos al corte y regresamos. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estéreo noventa y uno. Noventa y uno punto tres. Una buena costumbre en radio. Radio. X, H, N, O, E, F, M. Noventa y uno punto tres. Estéreo noventa y uno. Con cincuenta mil watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número tres mil cintocincuenta y uno. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Noventa y uno punto tres. Estéreo noventa y uno. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo noventa y uno. Una buena costumbre en radio. Cámbiate donde siempre tienes señal. Cámbiate a Telcel. Ven con tu equipo de otra compañía y te regalamos hasta seis meses de renta totalmente gratis. Cámbiate ya y navega a máxima velocidad con los mejores smartphones y disfruta de ser ilimitado en México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos un plan y un amigo para todos con la mejor cobertura y máxima velocidad. En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE. Cada día todos construimos un país mejor. Habla Jorge Gómez, trabajador del puerto de Tuxpan. Estoy orgulloso de formar parte de esta terminal de contenedores porque ha traído trabajo para mí y mis compañeros. Con esta nueva terminal, el puerto de Tuxpan va a tener capacidad de recibir embarcaciones más grandes y de mayor dimensión. La economía se va a ver beneficiada con esta terminal. Con la nueva terminal de contenedores, el puerto de Tuxpan ya creció. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.bob.mx.st. SCT. Gobierno de la República. Cada día entre todos construimos un país mejor. Hemos apoyado con más de 450 mil millones de pesos en créditos para emprendedores. Más que en cualquier otro sexenio durante los primeros cuatro años de gobierno. Habla Diego Reyes, emprendedor. Estamos muy agradecidos con el gobierno por el apoyo que nos dieron. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Suprema Corte está cerca de ti. Escucha en vivo las transmisiones de los programas de radio. Descarga, podcast, programas y cápsulas. Mantente al día sobre los temas de mayor relevancia que resuelven tu beneficio el Tribunal Constitucional. Todo un mundo de información sobre la cultura jurídica en La Corte en la Radio. www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. En Laredo, Texas. Solo un lugar puede brindarte la mejor experiencia en todos los sentidos. Salón Chapa. Donde tu evento se vuelve inolvidable. La mejor iluminación. El mejor sonido. El mejor ambiente. Solo en Salón Chapa. 5904 West, Laredo, Texas. Visítanos de 10 de la mañana a 7 de la tarde. O llama al 956-237-8482. Los mejores eventos solo en Salón Chapa. Recuérdalo. Comunícate y participa. Al 715-1111 en Nuevo Laredo. En Laredo, Texas al 956-568-6642. Correo electrónico, radio y tv arroba arcanaza punto com. Al Twitter, arroba arcanaza. Al Facebook, de Arcanaza Internacional. En TuneIn, Arcanaza. Nuestras páginas, www.arcanaza.com y xhnoe punto com. Muchas gracias. Estamos de regreso en Radio de Noche. Tenemos llamada. Está el señor Víctor Hugo de San Miguel Allende, Guanajuato. Don Víctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Gusto en saludarte, Víctor. Te extrañábamos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Igualmente aquí incorporándome otra vez al equipo y a la transmisión en vivo. Desde jueves, ahora en martes, que creo que se me facilita un poco más. Y muy agradecido por este espacio. Gracias, Víctor. Vimos unas transmisiones que hiciste en vivo, en video. Muchísimas gracias. Un paseo virtual por San Miguel, esas calles, las tiendas. Qué bárbaro. Nos lo presentaste de una manera muy coloquial. Lo disfrutamos mucho. Qué bueno, me da gusto. Estoy descubriendo estas transmisiones en vivo que son muy atractivas. Y que realmente pueden transmitir un poco mejor la atmósfera y los detalles y las sensaciones de San Miguel Leyende. Oye, y lo interesantísimo de sus personajes y sus tiendas, ese uniforme japonés de allá medieval. Qué bárbaro, qué cosas tan interesantes. Esos muebles de madera, también pintados de una manera muy interesante. Qué bárbaro. De veras, estás en un lugar mágico. Sí, y San Miguel realmente se ha estado convirtiendo en un destino muy sofisticado, multicultural. Y lleno de muchas sorpresas muy lindas, así como esas que me gusta descubrir o regresar y dar reporte de. Porque muchas veces todavía quedan muchos lugares, que les digo yo, tesoros, que mucha gente todavía no descubre. Y que me encanta compartir con todos mis seguidores y mis contactos y con ustedes y con el auditorio del programa. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Bueno, y ahora que estuviste ausente, ¿de dónde anduviste? Saliste de San Miguel, ¿qué hiciste? Cuéntanos tantito. Sí, sí. Tuve un par de viajes que con el tiempo les voy a estar revelando el propósito. Creo que como laredenses, no laredenses, les va a dar mucho, mucho gusto y orgullo saber de un proyecto que no es enteramente mérito mío. Pero creo que sí tengo una muy buena parte en el que, yo creo que en un par de meses o antes les voy a estar revelando más detalles. De un orgullo de, que creo que todos podemos estar orgullosos de, 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 de un negocio, de un personaje, se puede decir, de un empresario, que, que, que está teniendo éxito en su ramo y del cual fui partícipe yo también en ese proyecto desde hace 11, 12 años. Y que ya estarán, ya estarán escuchando detalles de parte mía un poquito más adelante. Así es que ahorita no puedo revelar mucho, pero sé que les va a dar mucho gusto a todos los que conocen a esta persona y a este negocio de, del éxito que, que va a estar expandiéndose a otros, a otros, a otros, más allá de las fronteras que, que conocemos nosotros hoy en Varela. Así es que, al, al, al más tarde, después les voy a estar compartiendo eso. Por lo pronto, quiero recapitular un poquito de mis días que decidí pasar aquí en San Miguel de Allende durante Semana Santa y Pascua. Excelente, te escuchamos. ¿Qué les parece? Perfecto, sí, adelante. Gracias. Pues desde hace un par de años y en varias ocasiones y en, y en, desde que estoy aquí y antes que viví aquí y, y cuando podía, experimentaba, ah, las celebraciones, las procesiones, ah, de Semana Santa, pues yo siempre he fascinado con toda esta riqueza cultural y, y, y tradiciones y, y, y devoción, ah, siempre trataba de, de asistir y de fotografiar y apreciar estas procesiones. La que más conocemos la mayoría es, es la de, el viernes de, de Dolores y la del silencio, la procesión del silencio, una semana después de la procesión, ah, de Dolores, que es una vocación, es una, una referencia a Nuestra Señora de los Dolores o la Virgen de los Dolores, que también se le conoce, o Virgen de la Amargura. Y esta, esta vocación, esta vocación de la Virgen María, precisamente, es representándola ocho días antes de, de la crucifixión de, 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 de su hijo Jesús. Y es cuando la acompañan, ah, o la acompañamos, o la acompañan los, los devotos a consolarla, porque ya va en camino, en espera, a lo inevitable, que es, la muerte de, de su hijo Jesús. Entonces, tiene un significado muy lindo, y decidí este año, tratar de participar en las celebraciones, ah, desde un ángulo diferente, y me ofrecí para ayudar en uno de los altares, porque la tradición es, que en cada casa, o en recinto público, como en este caso, a mí me tocó participar en la Casa de Allende, el museo de, Ignacio Allende, el mero centro de San Miguel de Allende, pude yo ofrecerme a, a participar, trabajando como florista, o diseñador floral, trabajando en, precisamente, precisamente, la ofrenda floral. Pero creí que, que era, que era, era un lugar privilegiado y, y dirigido artísticamente por, por un artista local, Alejandro Solea, que es un historiador, es, es una persona muy preparada, muy culta, pero también devoto de, de esta Virgen de Dolores. Así es que, eh, pude experimentar desde el significado y los preparativos de cada elemento que, que conforma un, un altar a la Virgen de Dolores, y fue realmente una de las experiencias más edificantes y, y satisfactorias que he tenido en mucho tiempo, en cuanto a, a, al uso de, de, de mis habilidades, del diseño floral y, 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 y aprendizaje, eh, de, de la cultura y de la profundidad, la seriedad y la pasión con la que se toman la gente de aquí de San Miguel para venerar, honrar y, y adorar a, a, a la Virgen de Dolores. Esta advocación de la Virgen de Dolores tiene sus, eh, inicios en Italia, en Florencia, desde el año 600, a mediados del 650 después de Cristo. Quiere decir que es una vocación, una, una veneración, ah, muy antigua. Y en el año mil, eh, mil doscientos treinta y nueve, en la diócesis de Florencia, la orden de los cerditas, lo de los frailes, tierras de María, la, la, la adjudican, la oficializan como, como una orden, como un, como una vocación oficial de la iglesia. Así es que es una, es una tradición religiosa muy, muy antigua que llega a México con los españoles y se, se hace popular en esta región y en otras partes del, del centro de México porque venía muy arraigada con los mineros. Y aquí, por supuesto, en, en Guanajuato, ah, había minería y, como, y entre los reboceros también se la adjudicaron y, y se le hicieron su santa patrona. Y es por eso que, que aquí en la región y en San Miguel en particular, es, es muy popular esta veneración. A tal grado que, a la gente que pude conocer, que, ah, que hicieron sus altares, no solamente en el que yo participé, pero en los que pude visitar, que por ahí vieron fotos, ah, y en, y en iglesias también, en la parroquia también le hacen un altar. La gente es tan apasionada que, que sacan a sus, sus vírgenes de, 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 de sus nichos y de sus, de sus altares usuales. Y la transforman y la visten en vestimentas que, que en las que han invertido meses, sino es que años, en bordarles con hilos de oro, en ponerle joyería, en ponerle, eh, coronas y halos y, y resplandores, especialmente para representarla en esta actitud de la Virgen Dolorosa, que es fascinante. La gente, ah, eh, realmente es, es, es una veneración de todo el año, pero en esta época y en septiembre, que es el día patronal, quince de septiembre, ah, eh, que es el día patronal de, de, de esta Virgen, es, 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 es como sacar a, a la Virgen María en, 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 en su máxima expresión de amor por su hijo Jesús. donde la revisten y le hacen altares con tantos significados que me sería imposible ahorita nombrarlos, pero tan significativos como que tapizar el piso de los recintos donde se hacen los altares con pura manzanilla, porque cada flor de manzanilla significa una lágrima de la Virgen. Y luego también se utilizan banderitas de oro, se utilizan naranjas agrias para decorar estos altares que significan precisamente el dolor y la amargura de la Virgen y un sinfín de significados que pude aprender y estuve comentando acerca de ellos en mis redes, en mis fotos, que realmente abrieron un mundo nuevo, diferente y desconocido para mí de cómo han trascendido estas tradiciones, cómo la gente, las familias, estas personas artísticas que ponen todo su talento para crear estos hermosos altares siguen aportando estas tradiciones, estas usanzas generación tras generación. A tal grado que este muchacho artista increíble, Alejandro Solea, tiene en su haber 17 vírgenes dolorosas en diferentes formatos, unos cuadros, unas esculturas, otros bajo relieve, pero su más grande tesoro es precisamente de la foto del altar en el que participé, en la Casa de Allende, una Virgen como de dos metros de altura del siglo XVII, y le pregunto yo a este muchacho de dónde salió, de quién es esta Virgen, y me dice es de mi familia, la heredé yo, es una de mis Barbies, tengo 17, y es a tal grado que las familias y los recintos en donde se presentan estos altares son dueños de reliquias verdaderamente invaluables. Precisamente esta Virgen de Dolores de mi amigo Alejandro Solea, artista, es del siglo XVII, la Universidad de Guanajuato se la pidieron en calidad de préstamo y para restaurársela, porque es tan valiosa y tan importante pieza, que son tesoros que se están continuamente tratando de preservar y de cuidar en el mejor estado y la mejor manera posible. Otros altares que visité, más pequeños pero no menos importantes, también tienen joyas de arte florentinas del siglo XV, del siglo XIV, de esta misma Virgen que van pasando de generación en generación y de familia en familia para ser rescatadas y generadas por familias. Otro caso de otra familia, un cuadro precioso también de la Virgen, hice yo un comentario y dije que lindo cuadro y ya me señalan otros dos y me dicen que uno, el más grande, el más antiguo, es del papá y las otras dos, una es de la hija y el otro cuadro es del hijo. A tal grado se le venera y se le preserva esa tradición aquí en San Miguel. La gente verdaderamente son apasionados. Se podría decir que casi, casi es como una no competencia por quien es el más grande altar, pero sí quien hace las cosas como se hacían hace cientos de años, con todos los elementos, con todos los significados, con cada cosa en su lugar, como debe de ir y con mucho orgullo y con mucha pasión. Unos altares verdaderamente increíbles. Así es que esa era la experiencia que quería transmitirles y decirles que este tipo de tradiciones son las que hacen rico a nuestro país y a esta región, que cuando tengan oportunidad, sea en Semana Santa o en Septiembre 15, que es cuando se celebran las fiestas patronales de esta Virgen, es verdaderamente un deleite presenciar y aprender de lo que la gente por su fe y por su pasión tienen invertidas sus vidas y en todo el año para honrarle una y o dos veces al año a esta figura de la Virgen de Dolores. Yo me considero una persona espiritual, no tanto religioso o demasiado católico o practicante, pero creo en Dios y creo que la fe es lo que nos mantiene durante los mejores y los peores momentos de nuestras vidas y en este caso ver a la gente como llegan a estos extremos de llevar este culto con tanta, tanta pasión que no me hace, que me hace, estoy seguro, me hace más bien no dudar de la presencia de Dios y de que la fe realmente le puede todo porque esta gente han preservado y llevan esta vocación en sus vidas a diario todo el año, o sea, con una gran, gran pasión. Es una experiencia muy, muy linda y se la recomiendo a todos que, si quieren saber más de esto, les busquen en Google o vean mis publicaciones donde explico estos detalles y que cuando tengan la oportunidad de visitar San Miguel y coincide con estas fiestas patronales, verdaderamente es algo muy, muy recomendable de presenciar. Entre otras tantas, se celebró varios días de la Santa Cruz, no solamente el 3 de mayo, sino todo el fin de semana, todo el fin de semana, domingo, pude presenciar cosas muy lindas, que por ahí vieron ustedes también y por supuesto la procesión del silencio, que es fabulosa y que sean todos bienvenidos a San Miguel para presenciar este tipo de celebraciones. Sí, y fíjate, muy bien figurado y platicado, Víctor Hugo, muchas preguntas que se iban formando, las contestaste inmediatamente y la más importante era eso, de que no es una competencia, esto lo explicaste tú, es algo que se hace por veneración, pero obviamente, claro que queda el descubierto a quienes hay que ir a ver, porque efectivamente son los que se apegan más a la tradición, a lo que se ha hecho por muchos años, y pues ver una virgen de dos metros, pues debe de ser algo muy impactante, más que como hemos visto en tus videos, en tus fotos, todo esto que se hace, que no lo entendemos cómo lo hacen, cómo hacen esos tapetes de flores, de hacer rin pintado, todo el material que usan para poder hacer esta fiesta, estos altares, nos hemos quedado de veras sorprendidos, eso con las fotos, ya como nos lo platicas tú y nos das estos datos y la gente el tiempo que tiene dedicándole a esta vocación, a esta veneración a la Virgen Dolorosa, y como dices tú, puede ser un día para toda la República Mexicana, el venerarlos, ese día nada más, pero ahí lo hacen pues todo el año, está de veras impresionante. Y detalles muy lindos que apenas en presencia se pueden experimentar o descubrir, como el hecho de que cuando llega uno a un altar, la tradición es decir que si la Virgen ya lloró, y con esa pregunta que hace la gente, los dueños de las casas o los que hicieron el altar, en el recinto, ya sea la iglesia, un museo, una casa, entonces te regalan un vaso de agua fresca, que puede ser de limón con chía, o de sabores particulares de esta época, o te regalan una paleta de hielo, y todavía es mucho para mí por descubrir y entender, y preguntar y saber el porqué de tantas cosas, pero esa es la tradición, preguntar que ya había llorado la Virgen, y te dicen sí, y te regalan un agua o una paleta o algo así fresco. Y otra cosa que descubrí, que ese día en particular es en cuestión de altares, es el más sobrio de todos los altares de Semana Santa o de cualquier celebración religiosa, porque es cuando la Virgen ya va o de negro o de borado, que es casi como un luto, y las flores no pueden ser ostentosas ni coloridas, como en otras ocasiones. Tienen que ser hierbas de olores, que también tienen su significado, o la manzanilla, o únicamente flores blancas de manera muy sobria. Entonces, hay significado en cada detalle, y es muy lindo descubrirlos. Y, ¿qué te puedo decir? A mí que me encanta la cultura y las flores, pues está fascinado poder trabajar con cientos de bultos de manzanilla, y flores, y elementos naturales, y tirios, y cosas muy, muy lindas. Así es que sí, precisamente es una cosa muy, muy interesante. Oye, Víctor, pero cuéntanos, ¿cómo es posible que esto se haya hecho en una tradición y se haya hecho igual por muchos años, y llegas tú, una persona artística, a colaborar con estas gentes que ya saben cómo hacer su trabajo? ¿Cómo le haces? Pues, me levanto con una determinación de querer aprender, de querer descubrir, de querer aprender, saber más. Y decidí, como en mi familia casi no nos gusta salir de vacaciones, en mi familia particular, a mí tampoco, tanto en Semana Santa, para editar gentío y lugares así llenos de gente. Entonces, yo dije, bueno, me quedo en San Miguel, y lo voy a disfrutar, y ¿qué voy a hacer? para enfocarme en algo que pueda edificarme, más allá de volver a presenciar la procesión o hacer el recorrido típico. Y dije, bueno, voy a tratar de involucrarme con alguien que esté haciendo un altar, y esa fue mi determinación del día. Se comenzó a armar dos días antes del altar, pero hay quienes tienen semanas ya trabajando de antemano en diferentes elementos, o meses bordando esos mantos y esas túnicas y vestimentas. Pero yo dije, bueno, con dos días de anticipación le dedico mis días completos, y así fue. Me presenté con mi amigo, que sabía que iba a estar coordinando por noveno año este altar en el Museo de Allende, y le dije, si te estoy útil, por favor, yo estoy aquí para lo que necesites, puedo barrer, puedo hacer flores, puedo, lo que tú me digas, yo voy a hacer. Y encantado del muchacho, me aceptó, y fue un compromiso de mi parte que le dediqué hasta el día que abrieron el altar, y de verdad lo disfruté enorme, enormemente. Qué claro que nos queda clarísimo que no te dedicaste ni a barrer, ni a andar levantando cosas tiradas, ni nada de eso. Oye, Víctor Hugo, pero ¿cómo le hacen los turistas que se quedan o que llegan ahí en estas celebraciones? siendo algo tan complicado en cuanto al protocolo y a la seriedad, que no lo vean como algo que es algo sencillo, una fiesta para cualquiera, sino que esto es algo muy serio para los de ahí, para los mexicanos, y la gente que viene de fuera que no sabe de qué se trata, ¿cómo le hacen? ¿Cómo lo toman? Sí, fíjate que, cambiando un poquito de tema, pero más o menos relacionado con lo que me estás preguntando, el otro día alguien me dijo, listo para soportar el gentío, la verdad, en San Miguel, y escucho por otro lado a alguien decir a un extranjero, a un suizo, amigo mío, decir que precisamente que él aprecia que el pueblo esté tan lleno de gente, le da gusto por los comerciantes, por los artesanos, por la gente que anda en la calle vendiendo, y yo pude completar esa idea, ese pensamiento, diciendo que a mí me daba gusto por la gente que viene, a lo mejor por primera vez, o que viene por quinta vez, pero sin saber o sin conocer de estos detalles culturales, y que llegan a presenciar las procesiones o los altares, y se instruyen o preguntan, ¿qué significan las naranjas? ¿qué significa esto o lo otro? Entonces, a mí me da gusto que, es obvio, cada vez llega más gente a San Miguel de Allende en estas fechas y en otras estivas también, que se reaviven, que se mantengan las tradiciones, que la gente se instruye y experimente, cosas que la mayoría de nosotros estuvimos o hemos estado ignorantes de, con todo el respeto, pero a mí me encanta ver que la gente se sorprenda y que pregunte, ¿qué significan las hierbas en el suelo que están pesando y que aromatizan? Y enterarnos de cosas desconocidas es para mí un gusto, y si en alguna manera yo puedo compartir, difundir ese interés, esa curiosidad por estas cosas, yo encantado, realmente para mí, antes de publicar una foto o algo que vaya a comentar, mi primera pregunta es, para mí mismo es, ¿va a edificar si va a hacer algo de interés o algo que pueda aportar algo bueno? Y eso es mi protocolo, que siempre hay algo bueno que decir de nuestras tradiciones, no solamente en San Miguel de Allende, pero a cualquier corte que vaya. Excelente, Víctor Hugo, como siempre, un gustazo escucharte, un gustazo que nos pongas a todos nosotros este dibujo fantástico de San Miguel de Allende. Te mando a saludar César García, nuestro amigo común, César García. Ah, claro que sí, sí, sí. Está en el chat, te manda a saludar, y esperamos verte y oírte la próxima semana, Víctor Hugo, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, y para todos los amigos que me han mandado mensajes diciendo que ya me extrañaban, que no me habían escuchado, Gaby Calderón, que estuvo por acá la semana pasada, te mando un saludo, y por supuesto que aquí estaremos los martes, con más seguridad, y los invito a seguirme en las redes, Víctor Hugo 956 en Instagram, o en Facebook, Víctor Hugo, y muchas gracias por esta oportunidad de compartirles. No dejes de transmitir tus videos, y si puedes, esos caminos que haces ahí por las calles de San Miguel, entrevista a alguien, Víctor, lo haces muy bien. Gracias, así va a ser, muchas gracias por la recomendación, y esa es mi intención, más videitos, y ahí voy a estar mencionando a ustedes también. Gracias. Muchas gracias, y un saludo a todos. Gracias, Víctor, buenas noches. Buenas noches. Pues gracias, nosotros vamos al corte, regresamos. No se vayan, vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91 Una buena costumbre en radio XHNOE FM 91.3 Con 50.000 watts de potencia Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez, Nuevo Laredo, Tamaulitas Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Colonia Juárez Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 Trabajador, como fruto de tu esfuerzo, tu empresa deberá pagarte el reparto de utilidades durante los meses de mayo y junio. Es tu derecho, exígelo. Si tienes dudas, llama a Profedef, que te orientará de forma gratuita. Marca el 01800 911 7877 Visita www.gov.mx.org O a través del SAT en www.sat.gov.mx Diagonal reparto de utilidades Secretaría del Trabajo y Previsión Social Conoce las políticas públicas y acciones contra la trata de personas y la protección de derechos humanos. La Comisión Especial contra la Trata de Personas y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM le invitan al diplomado Derechos Humanos, Trata de Personas y Políticas Públicas en el que se analizarán las acciones institucionales y los mecanismos para la protección de víctimas. Informes e inscripciones en el sitio diplomadocámara.com Cupo Limitado Cámara de Diputados 63ª Legislatura El Gobierno Municipal te invita a participar en la campaña de canje de armas de fuego. Acude a nuestro módulo permanente en la explanada Fundadores ubicada en Guerrero entre Héroe de Nacatás y Maclovio Herrera de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Lleva tus armas de fuego y recibe grandes beneficios. Recuerda es por tu seguridad y la de tu familia. Te esperamos. Gobierno de Nuevo Laredo Más Modernidad Ahora sí ya sé cómo hacerle. Voy a estudiar la prepa en línea CEP. Fíjate, es gratuita, con validez oficial, flexible, puedo estudiar por internet desde la compu o el CEL. Tengo el apoyo de tutores y facilitadores y al terminar puedo estudiar una carrera. ¿A poco no está bien? Prep en línea CEP va contigo. Regístrate antes del 27 de mayo. www.gob.mx-cep Secretaría de Educación Pública Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Despacho Contable Chapa Mejorada ubicado en Reynosa 1212 presenta Maravillas de la Historia de Tenoch a la Fecha con Enrique Chapa Mejorada. En esta edición nos maravillamos con la historia de la Constitución Política de México. La última y actualmente en vigor es la de 1917. Pero antes hubo cuatro. Fueron de los años 1824, 1836, 1843 y 1857. Esta última fue la de Benito Juárez. La palabra Constitución tiene dos significados. La primera es sinónimo de organización, estructura o esquema. Un esquema es una idea o concepto que alguien tiene de algo y que considera su comportamiento. En este sentido, los pueblos más remotos como por ejemplo Egipto y Grecia tuvieron constituciones. El segundo significado quiere decir sobre todo organización y limitaciones de poder con la que debe la exaltación de los derechos humanos. Esto sucedió en los Estados Unidos con la Constitución de 1787, así como la Declaración de los Derechos del Hombre y de la ciudadanía en Francia. Nosotros en México distribuimos y limitamos el poder a partir de 1824. Seguiremos comentando la Constitución. Me despido con un pensamiento de Quique Imani. Cada mes que comienza en domingo tiene un viernes 13. Despacho Contable Chapa Mejorada ubicado en Reynosa 1212 teléfono 713-1604 trajo para ti Maravillas de la Historia con Enrique Chapa Mejorada de lunes a viernes a esta misma hora por Estéreo 91 una buena costumbre en nuestra historia y Radio Fórmula Nuevo Laredo. ¡Regresamos! ¡Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche! Nuestra salud es lo más importante y también lo es para el Dr. Oscar Crespo especialista en neurología para toda la familia. Así es, porque tanto hombres como mujeres y niños pueden tener padecimientos como infecciones, incontinencia, tumores, cálculos, piedras, enfermedades del riñón, entre otros. Somos expertos en cirugías y tratamientos para la salud urológica. Estamos ubicados en Maclovia Herrera y Santos de Goyado atendiendo todos los días las 24 horas. Comunícate al 867-713-0505 Dr. Oscar Crespo Urólogo Radio de Noche Muchísimas gracias. Estamos de regreso en Radio de Noche y está con nosotros para los cuentitos de hoy en la noche la señora Graciela. Señora, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Mi contribución de todos los martes al programa único. Ah, qué linda. Único. Espero sea de su agrado. Gracias, la escuchamos. Muy bien. Llegó Melquiades a su casa. Triste, cabizaje cabizajo, dirigiéndose a su habitación, se tumbó en la cama. Se sentía incapaz de seguir soportando lo que le estaba pasando. Tenía mucho tiempo sin dormir. Se sentían con mucho miedo por las horribles pesadillas que todas las noches tenía, lo cual estaba afectando su trabajo como guía de turistas en la gran pirámide. Tenía que mostrarse siempre de buen humor y dar toda la información que quieran. Petrita, su esposa, se acercó y preguntó, ¿qué te pasa? ¿Te dijo algo malo el doctor? No, fue lo mismo. Que son mis nerdes que se pasará tomando el medicamento. ¿Por qué no vamos a ver a un torivio? Dicen que es muy bueno, a lo mejor te ayuda. No, mujer, si el doctor no puede, menos un curandero. Él no es un curandero, es un chamán, descendiente de la tribu otomí, una de tantas que habitaban cerca de las pirámides. De ahí, heredó sus conocimientos y nada pierdes con él. Más por complacerla que convencido, fueron a visitar al chamán. Al acercarse a la choza, sintió un escalofri en todo su cuerpo y trató de regresar. Pero en ese momento salió don Torillo y los invitó a pasar. Ya adentro, Melquiades le comentó lo que le estaba pasando. Parándose frente a él, tomó su cabeza entre sus manos, cerrando los ojos un momento, dijo, ¿Hiciste enojar al dios Teodos? Me está cobrando con tu salud por algo que tomaste de su altar y quiere que lo regreses. Sorprendido, contestó, no sé de qué se trata, yo no he tomado nada. En ese momento, recordó, unas piedras que había sobre lo que no parecía un altar. No se imaginó que tuvieran tanta importancia. Si es lo que estoy pensando, mañana mismo las regreso. no es tan fácil, yo te voy a ayudar. Primero, te preparo y a la medianoche tienes que regresarlas a su sitio. Esa noche llegó puntual. Don Toribio lo estaba esperando. Tomó unas hierbas, le dio una limpia y una vez que terminó le mencionó, tienes que recorrer la calzada de los muertos y pase lo que pase, sigue caminando y lo acompañó hasta el inicio del camino. Tienes que ir solo, yo aquí te espero. Había recorrido una distancia, repentinamente le salió al paso un guerrero que lo intentó atacar. Cuando con las piedras en sus manos empezó a correr con la velocidad que sus piernas le permitían, ya casi llegaba a su destino, le salieron al paso unos espectros tratando de evitar su paso. Y aunque el terror casi lo paralizaba, continuó su carrera. Por fin llegó al lugar donde las había tomado, pero ahí estaba el Dios mostrándose físicamente, creando un círculo de fuego que le impedía acercarse. En ese momento escuchó la voz del chamán que le gritaba, arrójalas con fuerza y corre, corre de regreso. Gracias. Listo, gracias señora. Excelente, como siempre, le agradecemos mucho el cuentito. Gracias a ustedes que me escuchan. Muy amable. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Pues ahí está el cuentito de la señora Graciela y quiero comentarles que es de su autoría, si es de que la verdad que hay que tener creatividad para poder platicar así. está con nosotros, veo el señor gobernador de la hermosa República de las Minas Texas, señor Georgie Mesa. ¿O no? Bueno, ahorita debe de andar por aquí. También veo la imagen de Anita, la más bonita Dallas Texas. ¿Cómo estás, Anita? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues agradeciendo a los que nos acompañan todo este momento, a esa gente linda que nos hace favor de sintonizarnos y muy buenas noches, queridos compañeros. Aquí estamos. Gracias, Anita. Muy bien. Pues hoy tenemos una pregunta. Anita, estábamos buscando una decisión salomónica. Ya escuchamos lo que piensa Patita. Ya don Felipe ya nos dijo que yo soy el problema que únicamente conteste y ya. El problema es que a mí no me gusta el teléfono y al Marshall no le gusta escribir. Entonces, cada vez que me habla por teléfono yo no contesto el teléfono y le escribo. Y él, en lugar de escribir, habla. Pero, estamos viendo a ver dónde podemos llegar a un entendimiento, algún punto en medio para ver cómo le hacemos. ¿Se te ocurre algo, Anita? Pues mira, como los dos están en el extremo, pues hay mucha resistencia y mucha fricción. ¿Qué te parece si un día tú contestas el teléfono y otro día él te escribe? Bruja. Tú eres de Bustamante, ¿verdad? Tú eres la bruja de Bustamante. Así, así, así. Fíjate que algo así mencionó el Marshall, pero a la malagueña, ya sabes, o sea, él fue amenazante. Me dijo, ah, porque le digo, mira, si te urge, escríbeme, ya sabes cómo hacerle. Este, dijo, órale, está bueno, pero cuando te urge a ti, me vas a tener que hablar por teléfono, entonces, es lo mismo que tú explicas, pero bien, no así agresivo, él amenazante, ¿me entiendes? De que, órale, órale, te tiene que urgir, como clásica de la que, ah, sí, bueno, órale, te tiene que dar sueño, ya dormido, a ver cómo nos va. Pues ahí está, prometo hacer eso, fíjate, Anita, es buena idea, probablemente, ya adaptándome a estas nuevas tecnologías de que le contestas si te estás viendo y escuchando, pues a lo mejor y probablemente sí se me haga fácil, fíjate, puede ser, voy a intentar, no voy a, a ejercer, eh, resistencia, bueno, digo, digo, en esta, en, en, en esto, ¿verdad? Sí, no, porque le van a decir, uh, facilongo, no, 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 solamente en esta situación de ver cómo nos podemos ir, este, comunicando mejor. Me quedé en lo de la, las chochas, Lurditas, Lurditas, como cuántos años tiene Lurditas, es una señora ya entrada en años de esas de hueso colorado, o sea, de esas chismosas de hueso colorado. Mira, Lurditas es una señora de sesenta años. en los sixties. Pero a ella, a ella se le, se le facilita mucho, pues, platicar historias. Ah. Y muchas veces la, la gente acude a ella para que les platique alguna historia sobre algo que simplemente ven, o sea, por ejemplo, una casa quemada, no sé, y entonces como ella es muy dada para las historias, pues le preguntan, oye, ¿qué pasó con esa casa? Y están duro y dale, duro y dale, ¿verdad? hasta que su mente comienza a trabajar enormemente y platica una historia. Aunque, pero son. Pero esta historia que contó es algo que ella creó en su imaginación. Ándale, es lo que te iba a decir. No es verdad. Nomás entretiene a la gente. Pero deja tú que un fuereño, un fuereño, pues dice, ah, ok, pero con eso de que ella platica las historias a las mismas personas que viven en el pueblo y que tienen su misma edad y que conocen de todo y luego platican la historia que ella contó y la creen verdadera. Ah, ok. Ella es lurditas, o sea, lurditas, así las platica. La contadora de historias, ok. En los sixties, ok. No, no se casó nunca. No, no se casó. No se casó muy bien. No, pues si hubiera hecho infeliz al marido. O muy feliz conmigo. Oye, se me hace que esta es la de Panchito, el del, el del huizache, ¿no? No, el del nogal de Panchito, no, mira, Panchito era, era un, una persona joven que vivía en el cañón. Ok. Él vivía, ahí tenía él su casita, él estaba mal en sus facultades mentales, pero él todos los días viajaba al pueblo, pues por lo que se le fuera a ofrecer o simplemente para darse una vuelta. No, y aparte no son. Llegaron los carrancistas y se fueron a poner allá en el cañón. Sí. Y como este señor Ivi venía todos los días, pensaron que era espía y ni le preguntaron, nada más lo colgaron del nogal. Ah. No, y aparte no son ni de la, ni de la época. Y lo que sí quedamos es que esta novela, ah no, sí, verdad, la novela va en los veintes. Sí, porque de esto, pues se supone que pasó hace veinte, hace diez años, verdad, más o menos, eso fue como en mil novecientos trece, catorce, cuando los carrancistas llegaron ahí a Bustamante, que estuvieron un tiempo ahí acampados en el cañón. Ajá. Y ese árbol todavía estaba, inclusive el pasaje en donde estaba, le llaman pasajes en todos esos descansos que hay rumbo al cañón, son diez pasajes, creo que les, no me acuerdo si en el cuarto o en el quinto, que está el ár, estaba el árbol. Ajá. El árbol pues se secó y todo, y luego cuando, cuando llegó el, el Wilber, el, sí fue el Wilber, fue el, el huracán que llegó tremendo. Sí, el Gilberto. El Gilberto ese. Sí, ok. Creo que fue Gilberto, sí. Sí. Que llegó a Santa Catar, y entonces, pues llegó a Bustamante, fíjate, aquí, allá nunca pasaba nada y pasó. entonces ahí pues se llevó muchas cosas y, y entre esos, pues el árbol desapareció. Perfecto. Pues ya va quedando ahora sí cada vez más formadito el guión, no tardamos ya en empezar con los primeros capítulos ya escritos, así es que no, no se los pierdan, nos faltan dos capítulos también de los, de la radionovela Anteojos de Pasión, ya Maggie ya tiene a su, a su mala de la novela, la trae atravesada en el pescuezo, pero vamos a ver, a ver cómo, cómo termina, nos faltan dos lunes para que termine esa novela, y la verdad se oye padrísimo, cómo me gustaría poder tener una continuidad en esto de las radionovelas. También tenemos que hablarle a El Paso, Texas, a María de Los Ángeles para platicar, a ver si ya le llegó para que la escuche y tener una plática con ella acerca de lo de las radionovelas. Gracias Anita, no te vayas. Señor Georgie, ¿anda por ahí? Sí señor, aquí estamos. Perfectamente, bienvenido señor Georgie. Buenas noches. Gracias. Muy bien. Y aquí en el estudio, Ármate Rosy, está con nosotros, Rosy, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches y un placer de estar aquí en el programa, espero que lo esté disfrutando usted tanto como nosotros lo vamos a disfrutar. Gracias Rosy, bienvenida. Hay tips, fíjate, han pasado varias cosas, no sé si lo viste porque vimos el encabezado, tenemos la ventaja que en estos aparatos electrónicos si estás conectado a un servicio celular, te están mandando, sí, sí, verdad, es nada más los encabezados, los breaking news, y sale uno en donde el señor Trump despide al director del FBI con la mano en la cintura, pero como Rosy, pero, y luego ¿a quién pones? o sea, como no le estaban favoreciendo los comentarios que estaba haciendo el FBI, pues sí, por el momento no podía hacer nada porque lo traían en investigación, no podía hacer nada, pero ahorita no sé qué le pasó ni hablar, y ahorita está sin director el FBI, yo creo que sí, el que, el dos, para arriba, pues va a estar muy interesante, eso vamos a ver, a ver cómo sigue, este, qué bárbaro, ¿no? lo que nos ha tocado ver, digo, si todo esto lo queremos ver por el lado positivo, es lo que nos está tocando vivir, si lo comparas con las, la, los años en donde pasaba, pasaba algo cada diez años, o sea, algo importante así, mundial, cada cinco, cada diez años, pero aquí a diario, como el presidente no es político, no tiene diplomacia, no sabe de relaciones exteriores, ni nada, es impulsivo, y entonces como él cree que miren, y como no tiene cuerda, es un niño de la calle, no tiene, quien le, ahorita le diga, no, 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 alguien que se quiera divertir y que le dé cuerda con algo, imagínate el desgarriarte, Rusia le dio cuerda, bueno, ni hablar, al coreano, como que si le, ese si también está como para tener cuidado, pero bueno, vamos a ver, como dicen los cohetes que trae el coreano, llega más lejos uno de donde, de Tlalpanor, quien sabe de donde nos dijeron, pero vamos a ver, a ver, hoy nos dijeron que según las expectativas, en caso de que tengan apuntado algo así acá, al parecer hay un misil apuntado a Austin, y con el alcance que tienen esos misiles, creo que son de 400 millas, algo así, este, vamos a tener que irnos para Bustamante todos, a las grutas, y ciérrale, para que no pase nada. Yo me voy a ir a Nahuac, a Nahuac, porque ustedes todos se van a ir, a Bustamante, y luego a lo mejor ahí, pero es que ahí están las grutas, es en la montaña, y le cierras, ya salimos ahí después de algunos 10 años, para que se pase la radiación. Vamos a hacer un bunker. Oye, hay una película buenísima, la de Blast from the Past, o algo así, ¿verdad? Que el papá era muy, dado a eso, que pensaba que se iban a detonar las bombas atómicas, y todo eso, e hizo un bunker, y algo pasó, ya sabes, una noticia falsa, y se encerraron, por, no sé, 10 años, estuvieron encerrados ahí, hasta que empezaron a ver, a ver si ya era posible, este, salir, y mandan al, al entonces huerco, ¿me entiendes? Pues que ya estaba, grandecito, y está muy buena, la alusión que hacen a la educación, el huerco, encerrado ahí, los, el papá científico, y la mamá, creo que estaba también algo preparada, y el huerco, pues, se instruye con libros, con, enciclopedias, discos, videos antiguos, entonces, hace un muchacho muy educado, de etiquetas, sabe bailar todo, muy bien, entonces, cuando él reaparece en la vida, es en los años, creo que los 80, ¿no? en la disco, o algo así, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? El caso es que, pues, en la tierra había un relajo, las muchachas acaban a bailar, los hombres, las muchachas ya eran más aventadas, estaban las drogas, estaban las bandas, en los clubs, pues, se bailaba casi, de todo, muy loco, pero, pues, de repente, era un, un recordar el pasado, y les tocaban ahí un twist, o algo así, y pues, este se, se lucía, obviamente, también, lo que cambian, si, eh, educas a una criatura, en esas condiciones, pues, son los valores, y, demuestra que, que él tiene, unos valores completamente distintos, a los que están arriba, en ese, en ese momento, al parecer, es una comedia, pero si te das cuenta, tiene, tiene muchas moralejas, es como el actor que hizo, la de, eh, el cual de este, George de la Selva, si, George of the Jungle, no me acuerdo, como se llama él, muy buen actor, en ese, Brendan, Brendan, Brendan Frazman, si, Frazman, Frazman, algo así, el de la momia, el de George of the Jungle, este, no me acuerdo, cual otra, ya no lo he visto, ya no lo he visto, la de viaje al centro de la tierra, también, una de las versiones, no la vi, ah, no, si, si es cierto, de un cuate, no, que tenía, un parque de diversiones, o algo así, no, y él era un maestro, de una, creo que sí, algo así, no la recuerdo bien, pero, la trama, es precisamente, que va al centro de la tierra, y va un, un chavito, que es, creo, su sobrino, y que, se lo encargan, o, o, pasa un fin de semana con él, es hijo del hermano, ajá, y pasa un fin de semana con él, y de lo más divertido, pero, obviamente, al principio, pues no, como que no, no era muy grato, que se fuera a ir a quedar con el, con el tío, en este caso, como dice Anita, pero muy, muy divertida también, sí, buen chavo, para las películas, y más de este tipo, que son tipo, como entre series y comedia, este, pero si te ponen a pensar, dices, oye, si esto llegara a pasar, eh, aquí está la diferencia, que haría la, la educación, lo que sí pasó, creo que fue después de la, de la segunda guerra mundial, que había personas que estaban en, ya de verdad, ya era el, ya había pasado la victoria, y todo, y todavía estaban, en los búnkers, como empezaron a salir, de de veras, de de veras, de veras, eso no supe, Rosy, sí, a ver, porque no, no sabía, fíjate, sí sé que había muchos búnkers, inclusive Maggie nos platica, de las escuelas de aquí, de Laredo, Texas, que, que estaban preparadas, para una situación de esa, la que está ahorita, que, alguna que le dicen, la del queso, esa, los quesos, bueno, los quesos, ese era un búnker, eso, es un búnker, verdad, es un búnker, tiene, sótano, tiene sótano, las clases son en el sótano, es Central Warfare, no, es, Central Warfare, está ahora en 2600, ah, ok, ok, en la base, sí, hay, este, situaciones de esas, de cómo, la, la película que comentas, es la de mi novio atómico, en español, fíjate, con este señor, Brendan Fraser, como dicen, Alicia Silverstone, Christopher Walken, que era el papá, y la señora, Cissy Spacey, Cissy Spacey, que fue la que hizo, la primera película, de John Travolta, la que le cae la sangre, en su, Carrie, sí, la de Carrie, Carrie, y aquí hace la de una alcohólica, andaba hasta las chanclas, siempre, pero muy buena actriz, hay buenas películas, de ese, puede rescatar algo, ay, María, Rosa María, que vas a ver la de Derbez, así que, nada más así, oye, es bien difícil de entretener, yo pensaba, que iba a ser de mucha risa, si es, Rosa María, estaba, bueno, me causó sensación, que los anglosajones, 100% de tres niveles, estaban risa y risa, pero de carcajadas, de veras, de veras, oye, pues, ¿con qué momias fuiste? A las, a las cuatro, cinco, bueno, había gente en el teatro, sí, porque a lo mejor estaban tres gentes ahí, inclusive, ella tuvo que sentarse, separada, sí, ella aquí, y yo aquí, y no se rieron, qué raro, no, acá nos, nos, y cuando despertaron, ¿qué? acá de veras, nos, nos impactó la diferencia de personas que estaban en el cine, en edades, en culturales, ¿qué más se puede decir? este, razas, ¿se consideran? No, por no ser racista, no, no se consideran, bueno, gente de diferentes colores, había de todo, amarillos, blancos, brownies, todos, todos colores, y todos las disfrutaron, sí, está bien, sí, no es cierto, 40 años, pero los vietnamitas, sí, pero los que estaban, eran vietnamitas, la guerra es cruel, me queda clarísimo, un, ah, un anciano vietnamita de 82 años, cuando se internó, ah, bueno, pero este, si yo había oído esta historia, este no, no, no se quedaron en un búnker, se internó en medio de la selva, y es de cuenta que, no supo de nadie, nadie supo de él, me imagino que es este tipo de lugares que no, es una selva virgen, no va nadie, no se mete nadie, él, eh, estuvo, 40 años, bueno, no tratando, sobrevivió, eh, de lo que pudo, por miedo a la guerra, y, y, lo regresan otra vez, dice que, pudieron mantenerse vivos, gracias a frutas, animales que cazaban, práctica, que finalmente les permitió escapar, de las largas listas de muertos, que arrojó el conflicto, en Vietnam, si ellos se aislaron, inmediatamente que empezó la, la guerra, se aislaron a esa parte de la selva, donde no entró nadie, y se quedaron 40 años, pues no, no había manera de, de comunicación, que bárbaro, buena historia, es, bueno, pues quién sabe, a lo mejor y la pasaron mejor, no andan pagando, oye, nomás falta que les empiecen, ah, debes 40, 40 años de taxas, cabrón, déjame regreso, a ver cómo le haces, 922, Magui, y nadie se dio cuenta, que bárbaros, don Arturo Miles, muchísimo, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, don Arturo, dice que cuenta un radio, escucha que la película que hablan, se llama, mi novio atómico, con Alicia Silverstone, mamacita Silverstone, le dicen en, en Hollywood, y Brendan Fraser, gracias don Arturo, muchas gracias, buenas noches, vamos al corte, ya es abuelita, no es mamacita, sí, vamos al corte, y regresamos, no se vayan, vamos a un corte, y regresamos, Estéreo 91, 91.3, una buena costumbre en radio, radio, XHNOE, FM, 91.3, Estéreo 91, con 50 mil watts de potencia, desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez, Nuevo Laredo, Tamaulipas, 91.3, Estéreo 91, Nuevo Laredo, Tampo, y mi suerte, de la Cámara Nacional, de la Industria, de la Radio, y Televisión, Estéreo 91, una buena costumbre en radio, Gracias por ayudarnos a construir una ciudad moderna, por formar mujeres y hombres con valores, por su esfuerzo, por su entrega, por sus cuidados, por sus enseñanzas, por formar hogares sólidos, con amor, porque con su trabajo forjan día a día una ciudad fuerte, porque son el motor que mueve esta frontera. Gracias, mamá. Juntos hacemos de Nuevo Laredo una ciudad moderna. ¡Felicidades! Gobierno de Nuevo Laredo. ¡Qué raro! Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme. ¡Sorpresa! ¿Qué no era esta la casa de Susy? Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral. Antes de prender un globo de cantoya o arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura. No dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades. Llama al 0180046236346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. ¡Regresamos! ¡Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche! ¿Quieres disfrutar de los mejores sacos mañaneros en todo Nuevo Laredo? El Milagrito Desayunos. El Milagrito Desayunos. Tenemos taquitos de chicharrón, picadillo, de cebrada, carne asada, guisado de res, huevos al gusto, guisados, hot cakes y bolletes biscuit. Estamos en Tamaulipas 2309A, entre Aquiles Cerdán y Lerdo de Tejada. De lunes a sábado, de 7.30 de la mañana a 2 de la tarde. También tenemos servicio a domicilio. Marca al 714-2039. ¡Taquitos mañaneros! ¡Y buenos desayunos en El Milagrito Desayunos! Recuérdalo. Comunícate y participa. Al 715-1111 en Nuevo Laredo. En Laredo, Texas al 956-568-6642. Correo electrónico radioitv arroba arcanaza punto com. Al Twitter arroba arcanaza. Al Facebook de Arcanaza Internacional. En TuneIn, Arcanaza. Nuestras páginas, www.arcanaza.com y xhnoe.com Radio de Noche Hay una llamada. Gracias, déjame ver. De nada. Permíteme, Margaret. Ya estamos, buenas noches. Bueno. Hola, buenas noches. Buenas noches, Turo. ¿Cómo estás? Muy bien, maestro. ¿Y usted? Un poquito incómodo porque mi hermana sigue grave en el hospital. Ahí estamos esperando que Dios haga un milagro. Ojalá. Te voy a decir una poesía que hice en 1966, siendo yo un niño joven, hermoso. Ya hoy está, estoy vestido y arrugado. Muy bien, lo escuchamos. Se llama Hoy en tu día. Muy bien. Madre, palabra piadosa que siempre en mis labios pudieron cantar. Tu nombre bendito lo llevo en mi alma. Tú eres mi refugio y mi fortaleza. En ti siempre encuentro paz a mi pesar. Madre, tu nombre sublime lo llevo conmigo. En mis horas aciagas, desde mi solazo. Cuando triste me encuentro y quiere mi ser claudicar, en ti solo encuentro la fuerza, el amor y la paz. Y vuelve mi vida. Madre, tu nombre sublime, tu amor sin igual. Me acerca a los cielos, me enseña a orar. Tu amor es constante, no dejas de orar. Tú me comprendes, me entiendes y más. Bendita tú eres. Oh, madre sublime, bendita tu nombre, por siempre será. Bien, maestro. Excelente. Muy bien. Mañana te digo otra que se llama, alguien vine y me dijo, se dice el día. Pero también se trata de la madre. Muy bien. Sí, pues mañana es día de las madres mexicanas. Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Creo que mañana es el día de las madres. Así es. Ajá. Sí, mañana es día de las madres. Gracias a todas las madres que nos están escuchando, que Dios las bendiga y que las guarde por dar tanto amor y tanto cariño a sus hijos. Claro que sí. Gracias, maestro. Igualmente, buenas noches. Ándale. Ahí está el maestro y las poesías. Muy bien. José Castillo de Hacienda, la Concordia para la familia Jiménez Villarreal nos escribió en los posts de ayer y lo mandamos saludar con mucho cariño. Gracias por estar aquí con nosotros y también quiero recordarles que nos tienen a todo volumen en las bocinas de la farmacia Benavides que está en Nuevo León y Guerrero, ahí donde estaba antes el Ricardo. Les agradecemos mucho. Gracias por escucharnos y gracias por compartirlo con toda la raza que entra a la tienda. Muchas gracias. Lo que no ha de saber esas gentes. A ver si después nos hablan y nos platican de la gente que entra pidiendo, ¿qué será lo más difícil de pedir en una farmacia? Condones, toallas sanitarias, pomadas para las almorranas. Todo, digo, sí te causa, ¿verdad? Algo de pudor de llegar y el descarado que está en la farmacia. Sí, bueno, sí, aquí en, por favor me traes de allá de la farmacia unos condones, sí, de los chicos. ¡Ay, pobrecito! Eso debe de ser vergonzoso, hablar de los tamaños, de los preservativos. Y más difícil si es gangoso el que lo pide. Y, ¿qué? No me voy a abroñar los nada más, ¿no? Ay, pobrecito, él quería unos cordones. O la sal de uvas, Eno, Mónimo, Ebanías. Sí, ser los... O sea, ¿acordó usted del que el que estaba en la farmacia era gangoso, señor Georgi? No, pero debe ser muy difícil. Es difícil, ¿cómo no? Sí, es que el señor de la farmacia tenía un despachador gangoso. Y llegó un gangoso a pedir una medicina y no le entendía. Y le habla a su amigo que estaba ahí, le dijo, a ver, por favor, atiéndelo. Ah, me da una, una, para que me vayan y... Ah, ahí tenemos, se lo da ahí. Oye, ¿qué quería? Una, una, para que... Y como era la última que había, ya no le supo decir qué era. Difícil, muy difícil. Pues muy bien, señor Georgi, yo no sé cómo se sienta usted, pero a mí me encantaría si usted nos pudiera platicar algo de música. Claro que sí, señor, con mucho gusto. Muy amable. Vamos a platicar el día de hoy de un artista, pues, de los consentidos, de la caja de música y más de un servidor, William Martin, bien conocido como Billy Joel, que nació precisamente un día como hoy, señor, pero de 1949, en Bronx, ahí en Nueva York. Billy Joel, quien ha grabado tantos éxitos y que se han hecho populares y que ha logrado más de 40 hits desde el año de 1973, empezando, pues, por aquel gran sencillo, el Piano Man, hasta su retiro en 1993. Retiro que, aún así, él sigue haciendo algunos tours por ahí o presentaciones. Es uno de los pocos artistas del rock y pop que han conseguido éxitos en el top 10 de los de la década de los 70s, 80s y 90s. Ganador del premio Grammy en seis ocasiones y ha vendido aproximadamente un poco más de 100 millones de discos en el mundo. Y es el sexto artista con más ventas en los Estados Unidos, de acuerdo a la RIAA. Ha realizado exitosas giras artísticas, incluso en algunas ocasiones con el señor Elton John. Además, ha escrito y graba música clásica. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año de 1999, así como también en el Salón de la Fama de los Compositores y Cantantes en 1992. Pues bueno, desde muy temprana edad, Billy Joel tuvo un intenso interés en la música, especialmente la música clásica. Comenzó sus clases de piano a la edad de seis de cuatro años y su interés por la música en vez de los deportes fue la causa de muchas discusiones y riñas en sus años mozos. Como adolescente, Billy Joel tomó clases de boxeo. Esto le permitiría defenderse. Peleó de forma exitosa en el circuito amateur de Golden Globes, esto viene siendo guantes de oro, durante un corto tiempo. Él abandonó este deporte tras un combate de boxeo donde como Julio César Chávez Jr. le rompieron la nariz. Billy Joel estudió en la secundaria Hicksville y se graduó en 1967. Él no tenía suficientes créditos en la materia de inglés para poder graduarse. Así es de que, pues bueno, a causa de que se quedó dormido el día de un examen importante, debido precisamente a su estilo de vida nocturna y teniendo que atender a cursos de verano para completar ese requerimiento, optó por no continuar. Dejó la escuela sin un diploma para iniciar su carrera de músico y aunque era aficionado al boxeo, al final se decidió por el piano. Tocó con diversos grupos, lo mismo que no le proporcionó mucho éxito. En 1971, en Nueva York, grabó el álbum Cold Spring Harbor, mismo que tampoco tuvo mucho éxito. Pero su presentación en el festival Mar y Sol en Puerto Rico, un 2 de abril de 1972, despertó el interés de Columbia Records, quienes lo firmaron en 1973 y de ahí, pues bueno, alcanzó el éxito con su álbum Piano Man. Piano Man, The Stranger y El Estrellato y La Fama Pues en 1973, precisamente, con este éxito del álbum Piano Man y que es justamente la canción que le da nombre al álbum, la que está considerada hasta la fecha como una de las grandes canciones del pop rock de todos los tiempos. En 1974, en Los Ángeles, graba el álbum Street Life Serenade, que incluía el éxito The Entertainer, donde sigue abordando con diferentes matices la temática del pianista optimista, alejado de la suerte, pero que lucha y se apasiona por su vocación en un mundo muy duro y competitivo, al igual que su predecesor Piano Man. En 1976, graba el álbum Turn Styles, pero lo mejor estaba por llegar. Para este pianista, compositor y cantante, en 1977, con el álbum The Stranger, él lo hizo acreedor a dos premios Grammy, primero como mejor disco del año y que además la canción Just The Way You Are fue un éxito desde su aparición y ganó un Grammy como la mejor canción del año. Fue escuchada en el mundo entero y quizá el tema de Billy Joel con más versiones en la historia y que fue escrito para Elizabeth Webber, su esposa en ese momento. Grandes cantantes como Barry White, Diana Crowell e incluso José José, que la cantó en español, la incluyeron en algunos discos. El álbum está considerado dentro de los 100 mejores álbumes de la historia de la revista Rolling Stone, junto al siguiente álbum de Billy Joel titulado La Calle 52 de fines de 1978 y que cimentó su fama y éxito con baladas tan poderosas y armoniosas como Honesty o My Life, entre otras. Este álbum también ganó Grammy como al mejor performance vocal en un artista masculino. Durante los años 80, la música de Billy Joel cambió de aquel rock pop alegre, virtuoso y pegajoso acompañado de letras que hablaban de experiencias en bares, cantando o contando, mejor dicho, historias de viajes y regresos como Sing the Lights Gone Out on Broadway o New York State of Mind tuvo un radical cambio al entrar a esta década, donde su estilo y sus letras cambiaron para hacerlas un tanto más románticas, introspectivas y más tranquilas, sobre todo al inicio de esta década. Billy Joel tuvo que cambiar la pasividad de sus letras y de su música, que no por ser pasiva dejó de ser brillante, y tuvo que adecuarse al estilo predominante precisamente de la década de los 80, la desmesurada alegría en la sociedad explícita en las canciones de cada artista. El primer disco de Billy Joel en los 80, The Nylon Curtain de 1982, trata temas introspectivos y hasta cierto punto rayando con lo político, como las guerras, que deja ver en su tema Good Night Saigon, una de sus mejores canciones, y que significa un homenaje para aquellos soldados perdidos en la guerra de Vietnam. En 1983 lanzó el álbum An Innocent Man, con éxitos como Tell Her About It y la pegajosa Om Tam Girl. Este álbum es un tributo de Billy Joel a la música de su infancia. Joel considera este como un álbum de cantantes y hace un homenaje a diferentes estilos musicales, un homenaje a Frankie Valli y las cuatro estaciones, y un homenaje al estilo Duke Wap, hecho popular a mediados de los años 50. Esta canción requirió de 14 tracks vocales, cada uno hecho por Billy Joel y juntados durante la producción. En 1985 lanza un álbum con grandes éxitos, un recopilatorio doble de sus mejores canciones desde 1973 hasta 1985. En el año siguiente, 1986, lanza El Puente, The Bridge, que contiene canciones como la exitosa Mother of Thrust. A finales de la década, Joel volvió a cambiar su apariencia y su estilo, y su música de nuevo volvió a ser el clásico contador de historias de los 70s, con sus descripciones únicas y con sus ritmos pegajosos en cada interpretación que escribía. Así, en 1989, a sus 40 años, lanza el excelente álbum Stormfront, de la cual el tema fue un éxito arrollador. We Didn't Start the Fire, que es una canción que hace referencia a los principales eventos históricos que ocurrieron en el mundo, la Guerra Fría, ideologías, políticos, artistas, etc. Desde el momento en que Joel nació hasta que compuso la canción, desde 1949 hasta el 89. Y los eventos que se nombran se mezclan con un estribillo que afirma Nosotros no empezamos el fuego. La canción fue número uno en las listas de los Estados Unidos, y la canción y el video han sido interpretados como una contestación a las críticas hacia la generación de Billy Joel, de parte de las que la predecieron y sucedieron, afirmando que sus protagonistas habían sido los culpables de los problemas que aquejaban al mundo en ese momento. El título de la canción, así como su estribillo, insinúan que el frenesí y la agitación con la que otros les criticaban reflejaban el estado del mundo desde tiempos remotos, mucho antes de su generación, pero que esos críticos no lo tomaban en cuenta. En 1992, el crédito que debía en la materia de inglés fue dispensado por la Junta de la Escuela Hicksville y recibió su diploma en una ceremonia de graduación después de 25 años de que dejara la escuela. En 1993, edita su duodécimo álbum, River of Dreams, donde discute temas como la fidelidad y el amor de larga duración. Se rumora que los temas de confianza y traición, particularmente en ciertas letras de la canción All About Soul, muestran las disputas con el manager y excuñado Frank Weber, de quien reporta un desfalco a Billy Joel y la utilización de dudosas prácticas contables para cubrirlo. Él se casó tres veces una vez con la modelo Christy Brinkley, tuvieron una hija llamada Alexa Ray Joel, que tiene actualmente supongo unos 24 o 25 años, quien ya sacó un disco y ha destacado igual como pianista y cantante Soul. Billy Joel es considerado uno de los grandes cantautores de todos los tiempos, ganador de seis Grammys, incluyen el Grammy Leyenda por su contribución a la música, su legado a la cultura pop, comparable solamente con otros grandes como Elton John o Frank Sinatra, canciones que permanecerán inmortales a través de los años y que ha emocionado a tres generaciones completas, es ante todo un sagaz contador de historias, un trovador rockero, el sello particular en sus melódicas canciones pop rock con un toque sutil y fantástico al piano, cualquier historia que Joel pudiera contar que iban desde viajes, fiestas, historias amorosas y encuentros inesperados, pues esto es una semblanza de la biografía de Billy Joel señor que un día como hoy vino a este mundo, así es de que pues felicidades al señor Billy Joel y gracias por esa música tan extraordinaria, muy amables. Gracias señor Georgie, efectivamente muy buena música del señor Billy Joel que cumpla muchos más. Muy bien, Rosie, tienes algo Rosie, estabas preguntando, que por cierto va viento en popa lo de esta señora, hoy lo mencionaron cuál fue el nombre de ella y yo no lo apunté de los lemurs, pero espero que le vaya bien de veras porque hizo, sí vi la entrevista porque me dijo Maggie, ¿viste la entrevista? no, no la había visto, el señor Bish Bish hizo una entrevista y le preguntó que si recomendaba perdón, que si recomendaba invertir en Laredo Texas y quiso ser lo más políticamente correcta posible y dijo lo haría pero no con la ciudad después de tres millones ¿cómo crees? y no sacar nada no nada más eso el trato que le dieron fue indigno fue con todos los councilments habló con el mayor ya no había con quien más habló sola y nadie le ayudó nadie inclusive Alberto Torres dijo que la ciudad no tenía ningún derecho Albert es un councilman que no tenía ningún derecho de estar metida en ese problema dijo eso lo aprendimos pero a las costas de ella si ella decía yo les recomiendo hagan negocio pero no tienen por qué en un negocio privado en una empresa privada aceptar que te impongan personas para que manejen tu negocio eso no es correcto ni bueno para el negocio tú corres el mismo bueno no es cierto ni siquiera corren el mismo peligro en que no te vaya bien en un negocio si la ciudad le dice yo quiero el 60% del profit de ese negocio ok si saco 10 dólares bueno pues el 60% son 60 este 6 dólares son tuyos ok está bueno ni hablar pero ella dirige todo ella dirige todo es de ella el negocio pero si dices ok pero voy a poner dos personas ahí que van a manejar el negocio claro claro que no y luego como basados en que derecho podrían haber sacado a esta persona que es la que está haciendo la inversión sacarla de sus oficinas no amenazarla con sacarla con la fuerza pública de del estadio de ella cerrar con candados las oficinas de ellos intervenir su correo electrónico para cuando un juez ordenó que le regresaran su correo se lo regresan completamente vacío o sea que o sea no 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 lo puedes creer y aunque digan que hay otros otra este otro punto siempre tienes dice siempre hay dos historias ¿no? conociendo cualquiera de las dos historias no es lógico no es lógico aparte que es una transacción mercantil si oye señor no estamos de acuerdo bueno a lo que me cueste y cortamos y nos vamos otra parte y si ella estuviera diciendo mentiras ya hubiera salido alguien en la ciudad a decir oye espérate es que fue así así ya está diciendo eso ellos saben saben que hicieron mal así es lo que nos enteramos fue eso que simplemente se deslindan de responsabilidades diciendo por lo pronto se cierra se cierra eso se les ordena que dejen el estadio las tres entidades vámonos y ya verán a ver qué hacen yo la verdad sería muy bien que la señora pidiera una asesoría legal de Houston porque no creo que aquí le ayuden yo creo yo creo que a esas personas que estaban envueltas en el caso con ella van a seguir siendo board of directors nomás que ya no están metidos en el lemurs pero van a seguir siendo ¿por qué? si no hacen buen trabajo si no si no pueden manejar un juego de béisbol ¿cómo van a manejar una ciudad? es lo que te digo si para un ciudadano común y corriente lo que él haga mal tiene consecuencias tiene que ser igual nadie está por arriba de la ley y si haces las cosas mal tienes que tener consecuencias digo quisiéramos que todas las personas que están trabajando para el gobierno estuvieran calificadas como tal con educación con experiencia con es el éxito es el éxito que tienen en Canadá la persona que está encargada del transporte tiene años trabajando en el transporte y es un ingeniero civil la persona que está encargada de los servicios médicos es un doctor con muchísima capacidad y de muchos años la persona que está a cargo de cada departamento en esa ciudad es la persona correcta eso es lo normal no es algo increíble es algo normal acá es increíble cuando ponemos un zapatero de lechero eso es lo increíble ¿quién es la que dirige el departamento de educación en los Estados Unidos? una vieja que nunca ha sido nunca alma rosa que bárbara ni maestra ni nada como se llama ni maestra ni nada no sé jamás jamás ha estado involucrada en eso pero bueno y ahora ver a quién ponen en el FBI a quién conoces cuánto vale pues puro millonario va a andar por ahí a Jack Bauer Jack Bauer ni hablar vamos al corte regresamos no se vayan vamos a un corte y regresamos Stereo 91 una buena costumbre en radio Stereo 91 X H N O E FM 91.3 con 50 mil watts de potencia desde Venustiano Carranza número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas Stereo 91 una buena costumbre en radio Polonia Juárez emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Stereo en todo lugar y a todo momento las noticias más importantes están a tu alcance en PrimeraHora.com.mx visítanos desde tu celular iPad o computadora y mantente bien informado con PrimeraHora.com.mx con impactantes galerías fotográficas y de video y los columnistas más destacados de la región en todo lugar y a todo momento PrimeraHora.com.mx el portal de noticias de tu periódico PrimeraHora cada día entre todos construimos un país mejor hasta hace unos años México no contaba con suficientes equipos para la detección de cáncer de mama hoy tenemos el equipo más moderno habla Patricia Benítez paciente de cáncer el sector salud ha sido un beneficio grande infórmate en www.gob.mx diagonal salud lo bueno cuenta y cuenta mucho gobierno de la república este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa El Senado celebra a las mujeres por sus contribuciones al mundo y al futuro de México con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto La doctora Gloria Ramírez Hernández ha dedicado su carrera a construir una sociedad igualitaria en la que se respeten los derechos de las mujeres Senado de la República legislando con visión de futuro 63ª legislatura ¿Para qué existe el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE? Somos responsables de que la evaluación de alumnos de maestros y de escuelas contribuya a que nadie quede excluido de tener una educación de calidad Estamos comprometidos en promover que todos vayan a la escuela terminen su escolaridad obligatoria y logren aprendizajes importantes para su vida y desarrollo Evaluar es para mejorar Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación www.ine.edu.mx ¡Regresamos! ¡Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche! A ver Pilpis ¿Por qué mataste a tu mujer? Ah, pues anoche que llego me dicen Jesús mira nada más cómo vienes Ah, ¿y a poco nada más por eso la mataste? Pues es que yo no me llamo Jesús Que no te confundan Somos la única Las Día de Veras Ya estamos en el Norte Raza 8919 Santarío 956-568-872 Háblanos y pasa por ellas 956-568-872 La única Las Inconfundibles Radio de Noche Gracias Estamos de regreso en Radio de Noche Y sí, pues el béisbol Por hacerle la vida imposible a Maggie que no quiere que sigamos con el tema nada más para cerrar es este a ver cuándo vamos a tener béisbol Ok Mientras le preguntamos a Patita que dejó un concierto hoy que la dejaron sin asiento por estar temprano aquí en el en el estudio aquí con nosotros y le preguntamos Patita ¿Quieres ir al concierto? No, no es cierto tenemos misterio Patita para la noche Estás nominada Estás nominada Patita Bien hoy sí tenemos misterio que tiene que ver con las placas o como debe de llamarse correctamente que son matrículas de los vehículos o matrículas matrículas automovilísticas y bien pues ¿Qué son las placas? Pues son el registro que usan los vehículos automotores para que sean identificados que puedan circular en forma legal en todo el territorio nacional y cada entidad gubernamental es la que está encargada de emitir las placas claro todo esto está regulado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la cual pues tiene una norma oficial para que todas las placas tengan ciertas características esta norma dice que debe de ser 300 milímetros de largo por 150 milímetros de ancho las esquinas deben de ser redondeadas debe de contener un sello de plomo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las letras y números deben ser troquelados para los vehículos clasificados como automóviles privados el número de la licencia debe estar conformado por letras que van a excluir la letra I la letra O y la letra Q por el parecido que tienen estas con el número 0 o con el número 1 después van a seguir 4 o 3 números dependiendo de cada estado para vehículos clasificados como camiones privados les corresponden dos letras seguidas de 5 o 4 números según el estado del que se trate la serie de letras que contengan las placas están asignadas a cada estado del cual pues es el que el que está el que provienen en el caso de hay una nomenclatura para saber pues cuáles son el las letras que le van a asignar además las placas este para vehículos privados pues existen también otras normas para automóviles y camiones de servicio público para taxis para aquellos que se dedican al transporte de personas con algún tipo de discapacidad sabemos que se les agrega el símbolo y para automóviles clasificados como clásicos para los vehículos registrados también como fronterizos y esto pues que normalmente el origen generalmente proceden de Estados Unidos y los cuales pues van a ser adquiridos por personas mexicanas y van a ser internados al territorio de alguna manera son en una zona libre fronteriza que nada más hasta ahí van a tener vigencia estas placas si se trata de internar estos vehículos lejos de la frontera pasando los retenes específicos pues ya va a requerir otro tipo de tratamiento en ocasiones se pueden pueden hacer uso de estos vehículos pagando una especie de fianza y siempre y cuando el vehículo sea cuatro años anterior al que está vigente por ejemplo serían del 2013 que pudieran internarse por medio de un permiso o pagando cierta cantidad cuando ya los vehículos estén en un modelo reciente pagar una especie de fianza pero definitivamente sabemos y lo vemos que hay muchos vehículos circulando por ejemplo aquí en Zacatecas infinidad de vehículos con las placas de Illinois y de Texas pero sin embargo pues a estas a estos les agregan un registro aquí hay una asociación que cuida mucho a los migrantes entonces si estos vehículos están transitando y no fueron internados de forma legal les facilitan una especie de placa que tienen ellos pero para tener un registro en caso de un accidente pues tener una especie de respaldo o algo la historia de de las placas pues es el gobierno mexicano emite pues un único tipo de placas un diseño estandarizado sabíamos antes pues no tenían las características que tienen ahora sobre todo no eran redondeadas las esquinas no tenían el tipo de tratamiento que se tiene ahora pero si pues había abreviaturas que significaban por ejemplo el estado en el caso vamos a poner un ejemplo Guanajuato era la letra GTO y luego decía México y así era como se emitían las placas hoy en día por ya son muchos los vehículos automotores que circulan entonces se tienen otro tipo de nomenclaturas pero en 1998 pues la norma oficial permite que haya la inclusión de imágenes propias que describan al estado así es como vamos viendo por ejemplo el caso de Jalisco que en ocasiones utilizó a la Minerva en el caso de Monterrey el cerro de la silla y vamos viendo así como diferentes estados pues van poniendo lo más característico de imágenes para ellos en el caso de Tamaulipas estuvo en ocasión el cerro de Bernal y es como pues se permite de alguna manera pues que muchos muchos estados siendo los primeros que iniciaron esto Guanajuato Baja California y Aguascalientes y ya después siguieron los demás los demás estados pues tratando de personificar de alguna manera el estado sirviendo también como promoción pero al mismo tiempo para hacerlos mucho más fácil de identificar y saber a qué estado pertenecen la fabricación de las placas pues ha cambiado con el paso de los años se han usado diferentes materiales antes pues sabíamos que las placas se oxidaban se movían de forma distinta en este caso pues las placas están galvanizadas y están en una aleación con aluminio el procedimiento y la maquinaria pues han estado evolucionando pero básicamente el método pues sigue siendo el mismo la materia prima de la placa pues viene en rollos la cual es cortada mediante un troquel y se imprime usando una técnica de serigrafía o litografía después se barniza para ser troquelada posteriormente y el paso siguiente pues consiste en los números que son impresos mediante rodillos aprovechando pues lo que es el alto relieve que se logra con el paso anterior que era la troquelada después se barniza nuevamente para proteger los números y se coloca el remache que contiene la leyenda SCT que es la Secretaría de Comunicación y Transporte finalmente se embolsa al par pues ya sea las placas delanteras y placas traseras la cual trae su leyenda escrita y junto a esta se agrega lo que viene siendo el engomado en muchas ocasiones hay muchos estados en los cuales pues no les importa mucho el hecho de que usted ponga la calcamonía siempre y cuando pues usted la traiga accesible a la hora de que el agente de tránsito se la pida o cualquier situación lo que sí le exigen muchísimo es que esté visible en la placa que no utilice usted esas micas que utilizan de colores para protegerlas entre comillas pero que en realidad pues impiden ver realmente el color de la placa muchas ocasiones se distorsionan los números o traen otro tipo de situaciones hay personas que tienen que optan por adornar justamente la placa alrededor ya sea con foquitos leds o bien las aseguradoras que aprovechan el hecho de que le están asegurando su vehículo y le regalan un porta placas de plástico con el emblema pues de la casa que le está asegurando su vehículo y de esa manera pues le sirve de promoción y a usted de protección para que no se le caiga su placa hay muchos elementos importantes de seguridad que tienen las placas para evitar justamente lo que es la falsificación sabíamos el hecho de que en muchas ocasiones antes para cruzar a los Estados Unidos pues en en Ovolaredo había una práctica de cambiar las placas de vehículos fronterizos a vehículos mexicanos por la cuestión de que tenían más oportunidad de pasar o de cruzar cosas de después de Estados Unidos a México porque había un tope límite en cuanto a mercancía el importe de la mercancía que usted podía llevar entonces se cambiaban las placas a placas mexicanas pues para obtener ese beneficio o simple y sencillamente el carro estaba en proceso de regularización se acomodaban otras placas y por eso pues era la cuestión de que coincidieran los engomados por eso era necesario que tuviera el engomado puesto para para que coincidiera con la placa pero pues sabemos lo difícil que es pues tapizar efectivamente todo el parabrisas con con los engomados porque llega un momento en que la persona no tenía visibilidad y por eso pues se optaron por por nada más permitirle a usted tener el engomado chiquitito o cualquier detallito ahí para que no tenga que andar tapizando perfectamente todo su carro o remover el anterior y dejar o dejar más bien remover los anteriores y dejar los más recientes pues para efecto de seguir certificando la seguridad de que el el carro estuviera registrado con esas mismas placas independientemente pues de las características técnicas que se publican en la norma oficial mexicana que es la NOM 001 CCT 2 diagonal 2 2 0 algunos estados solicitan elementos extras para evitar pues lo que es la falsificación de las placas quieren imágenes impresas en tinta invisible la cual pues reacciona a lo que es la luz negra hay un papel reflejante con burbujas de aluminio hay códigos de barras como base 39 110 o recientemente la PDF 417 hay remaches con la leyenda de CCT y en algunas ocasiones hay una imagen flotante además pues para que los caracteres puedan ser troquelados se necesita una presión superior a las 60 toneladas esto pues es sorprendente porque las placas contengan tanto elemento de seguridad equiparables con lo que podríamos considerar cheques bancarios pasaportes o elementos de identificación de identidad o la misma credencial del lector porque en algunas ocasiones muchas de las placas pues contienen algunos hologramas que no son fáciles de checar hasta que ya usted les pone atención y empieza a verlos usted mismo en realidad es muy poco probable que la persona dueña del vehículo recuerde el número de sus placas salvo cualquier situación diferente pero ahorita si usted le preguntaran en este momento cuál es el número de su placa o la placa de su automóvil usted no lo va a recordar es normal de hecho a los agentes les resulta sospechoso el hecho de que usted recuerde cuál es el número de su placa pero si hay que estar atentos por ejemplo para cualquier situación del carro que está parado enfrente de usted muy pegadito en el caso de nosotros aquí en Zacatecas como están bastante inclinados los cerros pues si es conveniente a veces anotar la placa para saber quién fue el que le dio el golpe aunque pues pues este es muchas veces pues algo que pueden pagar justos con pecadores porque igual se fue bien el que estaba delante de usted viene otro y se coloca y simplemente a la hora de quitar el freno de mano pues va y le da un llegoncito y se va él y luego viene otro y pues ahí es al otro al que culpamos también hay abreviaturas la secretaría dispuso para llevar un control del canje de placas entre usuarios pues hay dos códigos de placas el primero es una abreviatura de la identidad en la que lo va a emitir y ya sea dos o tres siglas y la segunda es un código fiscal de dos dígitos la posición del código en la placa y la variante entre dos o tres siglas del primer código varía pues lo que es según la la entidad o el estado que lo está emitiendo y el tipo de transporte sin embargo la primera abreviatura fue quedando en desuso porque por muchas entidades tras el cambio de aspecto en el 92 cuando ponían las empezaron a poner las imágenes el código fiscal es el único elemento que por lo general está presente en la placa por ejemplo vamos a suponer es Aguascalientes la abreviatura es AGS el código fiscal es el 01 porque es el primer estado que inicia en la consolidación de estos de estos códigos después sigue Baja California BC la abreviatura puede ser BC o BN y el código fiscal es 02 y así nos vamos hasta cumplir pues con todos todos los los 32 estados y ahora pues tenemos que agregar la Ciudad de México los fabricantes pues no cualquier empresa puede fabricar estas placas vehiculares solo son empresas realmente autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el pedido y la asignación se realizan mediante una licitación pública en la cual pues se compite para saber quién es el que va a obtener dicho contrato futuro y tenencias pues normalmente ya están muchos muchos estados están dejando de cobrar la tenencia que era un pago que realmente es histórico porque ese ese pago era pues una contribución para pagar las olimpiadas de 1968 y pues hay muchos muchos estados que han sido lo suficientemente valientes como para no solicitar esta recaudación que llega a ser pues por mucho millonaria y que ayuda muchísimo a lo que viene siendo pues las finanzas del propio estado pero pues van viendo la manera pues van evitando no hacer que el personal o las personas que tengan los automóviles no tengan que hacer ese gran desembolso sobre todo en el interior de la república con los vehículos pues de más reciente modelo evitar ese pago tan grande de tenencia y de alguna manera favorecer el comercio de los mismos agencias en los autos pues usted se anima con más a estrenar un modelo reciente porque sabe que no va a tener que usted estar pagando una tenencia tan alta cada año en fin pues este era el misterio de hoy esas placas que nos vienen a decir de qué estado son de qué pertenecen en caso de cualquier situación ya saben pues siempre procura anotar las placas gracias gracias patita oye y las placas dentales no necesitan permisos no espero que no si no van a andar sacándole este cómo se llama tenencia para cuando andes mordiendo muy fuerte así es oye y hablando de lo mismo fíjate está preguntando Benito Castro él tiene un auto americano obviamente con una fianza verdad allá en en la ciudad de México y pregunta que si hay prórrogas para cuando se te va a vencer una fianza de esas porque él entró por Reynosa entonces tiene la impresión o la intención de que tiene que salir por Reynosa yo yo estaba enterado de que te pueden cancelar una fianza por cualquier frontera que salgas así es verdad si se va a quedar si necesita una prórroga y si las dan si ok es lo que estaba él preguntando y anda buscando que si por Nuevo León que si por Reynosa le pongo oye que pasó Benito ya se te olvidó ya no te gusta el aredo pues aquí venía bien seguido digo no lo estoy quemando verdad de que Benito no nos quiere muchas veces es por la educación de los jóvenes que son ciudadanos americanos y que están educando en México de estos estudiantes hay muchos que estudian medicina dentista sobre todo en México por alguna razón y ellos traen vehículos americanos y los los sacan bien con permiso permiso y luego todavía no terminan o van a hacer el verano que es el otro y le sacan la prórroga para que siga quedándose no sé qué tanto les extiendan pero pero y lo que hacen también es regresan la cancelan y luego vuelven a sacar otra verdad dos en un año y qué tanto te dan un permiso pues ahí está nada más dos permisos son seis y seis es un año me imagino que son por menos de seis meses yo creo no sabes tú margara me entró se lo dieron y luego no puede ir entrar otra vez del mismo gobierno ah ok ese sí puede ser una una un requisito para que no hagas eso verdad venir cancelarlo y volver a entrar inmediatamente pero bueno y si es por seis meses pues si es una tontería pero por un año son dos permisos al año bueno pues ya sabes Benito acá está en Laredo pues digo si de algo saben es de eso y acá están los huercos de de tu compadre Braulio Peña era compadre de mi tío Braulio Peña fíjate yo creo que cualquiera de los huercos ahí le pueden ayudar en cancelar ese ese permiso y creo que también tiene una moto que está enamorado de su moto pero pues si Benito si estás allá en México que andas haciendo con carro americano hombre pues compro un carro mexicano pero bueno sabemos por qué muy bien gracias Patita excelente tema como siempre un misterio de lo cotidiano las famosas placas ahorita andan queriendo defenderse de que del emplacado del famoso emplacado de que lo sacan no sé cada cuántos años y la gente no lo quiere o sea con este tenemos para qué tanto pues es que cada vez que sacan un emplacado es dinero para para todos así es de que ni hablar muy bien les recordamos que mañana miércoles es miércoles futbolero no es cierto nomás este miércoles tenemos una plática muy sabrosa es una plática constructiva acerca del fútbol va por cierto saludo hoy el señor Ricardo buenas noches buenas noches don Ricardo ya listo listo para mañana para el América Chivas Pumas y Cruz Azul una plática constructiva acerca de pues lo que es la institución lo que han hecho como como equipo en tantos años que han ganado recordando a sus jugadores los mejores vamos a ver a ver qué a ver qué se da el coach Julián está don Ricardo Garza está el compadre de patita Manfredo Salinas está el señor Georgie por parte de los Pumas y vamos a ver a ver quién más se une a esta plática para aprender un poquito más cómo se da esta afición esta fiebre futbolera por tantísimos años y vaya que a nosotros nos tocó ver algo así en este lugar déjame decirte en Zacatepec habrá sido en Zacatepec hombre qué bárbara qué raza tan de veras violenta ok dice que hay varios permisos para importar un vehículo a México dice la importación de autos es la importación de un vehículo extranjero de los Estados Unidos o Canadá a México y hay varios tipos importación definitiva debe de ser es diferente a la importación temporal que sólo te da seis meses de permiso para circular dentro de México la importación temporal no tiene restricciones de qué tipo de carro ni cuál año o de qué país se ensamble la importación temporal te sirve si sólo ocupas integrar el vehículo a territorio nacional por el tiempo limitado la importación definitiva es la importación permanente de un vehículo extranjero para que circule en México y requiere que el carro sea modelo de ocho o nueve años del año de importación en el 2017 el modelo debe ser de 2008 a 2009 y el carro debe ser fabricado en Norteamérica Canadá o México y luego ya te dice la importación de autos o de franjas discúlpame es la importación permanente de un vehículo extranjero para que circule no más en la franja fronteriza ese es otro permiso y si con este permiso no puedes integrar a territorio nacional sin solicitar un permiso de internación temporal eso sí son seis meses son seis meses en dos permisos o en los permisos que sí creo que son dos permisos si entras la primera vez por un mes ¿verdad? este puedes volver a sacar otro permiso y te quedan cinco yo creo tiene que ser algo lógico así seis meses o sea sacas uno y no puedes sacar otro en seis meses o sea no lo vas a cortar en uno o dos meses o sea lo tienes para seis meses y es lo que te dura ¿vale? sería muy cómodo que si nomás vas a estar un mes en México y ya regresas y estás otra vez en Estados Unidos cancélalo cancélalo pero no te dan otro hasta dentro de seis meses qué mal acuérdate sí así pasó muy bien si sabe alguien del público algo al respecto pues que nos llaman ¿verdad? que nos llaman nos habló el señor Saldívar ¿cuál de ellos? el hijo de la señora Saldívar ah muy bien el profesor el profesor Saldívar que nos venía escuchando que estuvo en el puente dos horas y esas dos horas pues nos estuvo escuchando y que está esperando lo que ibas a leer sobre Durán ah muy bien ahorita lo leemos nada más vamos al corte y regresamos porque todavía está el cuentito que nos tiene de puntitas de pestañas de Anita y claro que sí regresamos con él y saludos a la señora Saldívar con un beso y un abrazo muy fuerte de parte de todos nosotros y saludos al profesor Saldívar vamos al corte y regresamos no se vayan vamos a un corte y regresamos Estéreo 91 91.3 una buena costumbre en radio XHNOEFM 91.3 Estéreo 91 con 50.000 watts de potencia desde Venustiano Carranza número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo Tamaulipas emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 una buena costumbre en radio antes de prender un globo de Cantoya o arrojar una colilla al bosque piénsalo dos veces el 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos ayuda a prevenirlos no quemes basura no dejes encendidas fogatas brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos si detectas un incendio forestal da aviso inmediatamente a las autoridades llama al 01800 4623 6346 Comisión Nacional Forestal Semarnat cada día todos construimos un país mejor habla Jorge Gómez trabajador del puerto de Tuxpan estoy orgulloso de formar parte de esta terminal de contenedores porque ha traído trabajo para mí mis compañeros con esta nueva terminal el puerto de Tuxpan va a tener capacidad de recibir embarcaciones más grandes y de mayor dimensión la economía se va a ver beneficiada con esta terminal con la nueva terminal de contenedores el puerto de Tuxpan ya creció lo bueno cuenta y cuenta mucho consulta más información en www.bob.mx diagonal sct sct gobierno de la república regresamos que bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche en RG Servicios Adonales y Ramírez Distribution Services contamos con un equipo de profesionales técnicos en comercio exterior ejecutivos de cuenta tramitadores y personal administrativo que se encargará de orientarlo y mantenerlo oportunamente informado de todos los cambios en materia aduanera y procedimientos relacionados con el despacho de sus mercancías RG Servicios Adonales Coahuila 1520 Nuevo Laredo 867-719-1804 y Ramírez Distribution Services 501 NAFTA Boulevard Laredo Texas 956-726-8940 Radio de Noche Gracias ya estamos de regreso en Radio de Noche y ahora sí para dejar descansar las pestañas le preguntamos Anita si ya está lista para el cuentito de la noche de ahora si ya puede respirar en paz oh my god gracias estaba cansado muchas gracias Arturo muy buenas noches pues el día de hoy les traigo un cuentito muy bonito de del libro de las mil y una noches este cuento se llama La lámpara mágica y es de la intia y pues dice así que en un tiempo pasado vivía una viuda pobre que tenía un hijo muy guapo y distinguido un día llegó a su casa un mercader que venía de un lejano país asegurando que era el hermano mayor de su difunto marido la mujer le hospedó en su casa una temporada y una mañana dijo a la mujer tu hijo y yo vamos a buscar flores de oro prepara un atillo con comida la viuda si lo hizo y partieron muy de mañana después de haber caminado durante muchas horas el joven ya agotado propuso a su tío descansar un rato pero este se negó y le obligó a continuar andando poco después el mancebo volvió a pedir descanso pero el tío por toda contestación le propinó un golpe prosiguieron el camino y al llegar a un montecillo el hombre ordenó a su sobrino que juntara un montón de leña cuando lo hubo preparado le obligó a que soplara con todas sus fuerzas para encenderla el chico obedeció pero no consiguió encender ni una sola rama cansado preguntó a su tío como voy a encender una leña sin fuego sopla o te daré una buena paliza contestó este el muchacho continuó soplando y por fin la leña se encendió cuando el fuego se consumió apareció bajo las cenizas una abertura en la tierra cubierta por una plancha de hierro y el hombre ordenó al chico que la levantara este lo intentó con todas sus fuerzas pero no consiguió nada después de recibir un nuevo golpe consiguió levantar la pesada plancha y ante sus ojos apareció una maravillosa cueva subterránea iluminada por una lámpara y llena de flores de oro el hombre mandó a su sobrino descender a la cueva y coger la lámpara y un buen puñado de flores de oro el chico obedeció pero cuando quiso subir no pudo porque iba muy cargado y el tío desde arriba gritaba furioso suba como puedas cógeme al menos las flores de oro no puedo subir yo solo con todo pero el hombre enfadado dio una patada en el suelo y la cueva se cerró el muchacho quedó encerrado en la cueva un día que meditaba sobre su mala suerte con la lámpara entre las manos sin darse cuenta la rozó con un anillo que llevaba y apareció un pequeño genio ante él pide lo que quieras y lo tendrás dijo el duende quiero salir quiero salir de esta cueva enseguida y la cueva se abrió y el joven partió feliz junto a su madre con la lámpara en las manos en cuanto llegó a su casa pidió de comer pero la despensa estaba vacía y el muchacho se acordó de la lámpara y la rozó con su anillo al instante aparecieron ante ellos todo tipo de manjares y madre e hijo se hartaron de comer desde entonces ambos fueron felices pues simplemente con rozar la lámpara con el anillo tenía todo lo que deseaban el muchacho vio un día a la joven princesa salir de los baños como era muy hermosa se enamoró apasionadamente de ella y suplicó a su madre que fuera a hablar con el rajá para pedir su mano y así la madre pidió audiencia en palacio y rogó para su hijo la mano de la joven princesa el rajá respondió que accedería si su hijo aportaba más dinero que el que había en las arcas reales cuando el muchacho supo las condiciones pidió al genio el dinero y mandó llevarlo al palacio del rajá este sorprendido por tanta riqueza pidió además que construyeran para su hija un magnífico palacio según lo exigían la categoría y el rango de la bella princesa el joven frotó la lámpara con el anillo y el genio en una sola noche construyó el palacio finalmente se celebró una gran fiesta para celebrar la boda pasó el tiempo el rajá y su yerno acostumbraban a ir de casa una mañana en que ambos habían salido temprano hacia el bosque se presentó en palacio un hombre que deseaba ver a la princesa llevando en sus manos una lámpara vieja buenos días princesa quisiera cambiar esta bonita lámpara por alguna vieja que tengáis arrinconada la princesa no conocía las maravillosas cualidades de la lámpara de su marido y se la entregó al hombre que no era otro que el malvado tío en cuanto la tuvo en su poder la frotó con la mano y dijo transporta este palacio con todo lo que hay en él a mi país el rajá enfurecido al descubrir la desaparición de la princesa y el palacio dio un plazo de 13 días al joven para devolverle a su hija si no lo lograba moriría el último día del plazo el joven tumbado en una roca pensaba en su mala suerte cuando al rozar la piedra con su anillo apareció un genio y el chico dijo he perdido a mi esposa y mi palacio si sabes dónde están llévame ahí el genio le condujo a las puertas del palacio donde el joven tomó la forma de un perro y entró en él allí descubrió a su mujer llorando y después de consolarla le preguntó por la lámpara tu tío la lleva siempre colgada del cuello y no deja que nadie la toque después de pensar mucho en una solución la princesa se comprometió a deshacerse del hombre y por la noche puso veneno en el arroz de la cena el tío se lo comió con adivés y murió entonces el joven le quitó la lámpara y la frotó con su anillo transporta el palacio a mi esposa y a mí al país del rajá ahora mismo el palacio y sus moradores volvieron al lugar primitivo y el rajá entregó la mitad de su reino a su yerno y ambos gobernaron en paz hasta el final de sus días como ven a donde nos conduce la ambición hay veces que tenemos nosotros grandes tesoros y pues los compartimos hay gente que le gusta lo que nosotros tenemos y lo quiere conseguir de alguna manera pues un poquito equivocada pero siempre va a recibir el malvado su lección una paliza unas nalgadas algo para que reaccionen unas cachetadas lo que sea para que reaccione y pues colorín colorado este cuento se ha acabado tan tan gracias Anita fíjate que ahora que nos habló el profesor Saldívar tiene razón porque este está increíble así es que pongan mucha atención este es una leyenda de Durango antiguo son de las que nos gustan desde los desde que empiezan este es del señor Manuel Lozoya Cigarroa Durango este libro lo pudo recopilar en el 2001 pero obviamente estas son leyendas muy antiguas así es que si me lo permiten les voy a platicar el hechicero del barrio del santuario esta es una leyenda porque hoy son cuentitos leyendas y mitos que por cierto hemos dejado los mitos afuera Anita a ver si después encontramos un mito patita a ver si el ah señor George algún mito en la música debe de haber algo por ahí a ver si a ver que encontramos que Julián Álvarez es bueno señor ese es un muy buen pitorreo señor George por eso es un mito que es bueno si es cierto tiene mucha razón vamos a ver este que es uno de los barrios tradicionales de la ciudad de Durango es el barrio del santuario de Guadalupe quien le dio este nombre al templo de nuestra señora de Guadalupe que fue construido en tiempo inmemorial al norte de la ciudad y al pie del cerro de Fray Diego y muy cercano al cerro de Mercado no se conoce con exactitud la fecha exacta de la iniciación y terminación de la ermita y todo hace suponer que fue a mediados del siglo XVII cuando la nueva España ya se hablaba del milagro guadalupano y la fe en la Virgen de Guadalupe se consolidaba de todo a todo la referencia más antigua que registra la historia sobre el santuario mencionado es la certificación que en 1657 hizo el escribano real don Melchor Juárez quien al describir la gestión obispal del obispo don Pedro Barrientos Lomelín obispo de Durango dice que el edificio de la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe no estaba acabado que tenía solamente un altar con imagen y en la cual se celebraban misas con frecuencia medio siglo después cuando en 1713 tomó posesión del obispado el doctor don Pedro Tapiz mandó construir la finca inmediata al templo que después se convirtió en casa parroquial estos datos demuestran que el templo de Nuestra Señora de Guadalupe es centenario arrastra una tradición de siglos y esto provocó que en sus cercanías se avecindaran personas que construyeron sus casas poco a poco y conformaron ese barrio que se extiende desde las vías del ferrocarril cerro de mercado a ambos lados del templo de referencia la esplanada que ahora se llama de los insurgentes es muy bella todavía existe la costumbre de ser visitada en todo tiempo y los vecinos con la bondad que caracterizan a los durangueños sentados en el quicio de sus hogares disfrutan los atardeceres abrileños de singular espectáculo que ofrecen las tardes del mes anochecer nos hace dialogar con el recuerdo en una de esas tardes cuando parado al centro de la explanada dirigí mi vista hacia el oriente contemplé extasiado el despuntar en el horizonte del disco de plata de nuestra luna durangueña que solamente en la ciudad de Durango se mira más grande más brillante y siempre luce más hermosa que en alguna otra parte del mundo ese mágico momento me hizo recordar el relato de una tarde de abril de un abril que hace muchos años que pasó y ya no regresará lo escuché de doña Carmen anciana de mucha edad que sentada en un banco de madera de tres patas nos relató sobre la vida el milagro de don Cuco hombre entrado en años que vivía en una casa de esa cuadra la gente de los contornos llamaban la casa de la nopalera porque en su interior tenía un bosque de nopales de castilla doña Carmen buena narradora que contaba los relatos con mucha sal empezaba diciendo a mí no me lo crean pero dicen que don Cuco el que vivía en la casa de la nopalera era el mejor hechicero de Durango tenía pacto con el diablo y cargaba colgado del cuello un hueso de muerto que lo hacía invisible cuando él así lo querría o lo necesitaba la anciana hizo una pausa de la bolsa del delantal sacó una cigarrera con cigarros carmencitas cigarros ahora descontinuados encendió su cigarro le dio dos o tres fumadas y continuó dice mi compadre Casildo que una noche ya muy avanzada la noche después de que cantaron los primeros gallos él se dirigía a su casa y al pasar la vía del tren encontró un enorme perro negro con los ojos brillosos como los que tenía de lumbre y que lo quería morder al mirarlo decía él que él sacó su pistola para dispararle un balazo y matarlo porque estaba muy feo mire doña Carmen dijo Casildo una cosa es que yo lo cuente y otro es que usted me lo crea sigue narrando Casildo cuando amartillé la pistola y para dispararle el balazo al perro le apunté muy bien a la cabeza y cuando estaba por apretar el gatillo aquel perro bufó echó lumbre por el hocico y no supe ni cómo pero en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en don cuco que se hincó en el suelo frente a mí y me dijo no Casildo no vayas a disparar esa pistola porque me matas yo soy refugio atilano tu vecino el de la casa de la nopalera que ando por aquí mira Casildo si me perdonas la vida nunca te volverás a encontrar con el nahual que es ese perro prieto que te acaba de atacar y es nada menos que yo tu vecino al que le dicen don cuco mira Casildo no nada más en perro me transformo también en lechuza y vuelo continuó Casildo no más mire doña carmen don cuco dio un salto pequeño y se convirtió en una lechuza que alzó el vuelo y como que chiflaba y luego que dio una vuelta volando se paró frente a mí y ya era a la vez don cuco que me volvió a ayuda a hacer todo nomás lo toco con tres dedos y le pido un deseo y al instante me lo cumple mira ahora seré chivo y al momento don cuco se convirtió en un chivo prieto que arrojaba espuma por el hocico decía Casildo me dio tanto miedo ver todo aquello que cuando el chivo se convirtió en don cuco le dije don cuco ya perezco guardar el secreto de que es hechicero y de los buenos lo único que le pido es que nunca me haga algún mal ni a mi ni a mi familia me contestó don cuco si tú no me haces daño yo tampoco te lo hago a ti además te pido una cosa mientras yo viva no le cuentes a nadie lo que has visto esta noche poco tiempo después a los tres meses don cuco murió y ya ve doña carmen que toda la gente dice que luego que acabó antes de lo que tendiera llegó a su casa un curro vestido de negro y se lo llevó y nadie supo a dónde lo único que se sabe es que don cuco desapareció para siempre sin embargo los vecinos del barrio del santuario de Guadalupe dicen que de cuando en cuando el reloj de la catedral suena a la hora de las doce de la noche es común mirar en la explanada ahora de los insurgentes un perro negro o un chivo grande y negro que arroja chispas de lumbre por los ojos y los hicos tal vez es el nahual de don cuco que todavía se aparece como le sucedió a Casildo como me la contaron se la cuento a usted que yo traigo la pielecita así como chinita yo no sé si alguien ha tenido experiencias así de que por qué por qué que por qué podía hacer el eso tú no yo no porque lo embrujaron o era hechicero era hechicero y decía que con ese hueso de muerto que era su compadre era el que le el que le el que le hacía posible que hiciera todo eso pero es una leyenda Rosy no vayas a andar consiguiendo por favor huesos de muertos para empezar está prohibido yo tengo miedo no le tienes miedo a los huesos de muertos y a los de vivos yo sí yo sí a mí me da cosa ver huesos que fue de gente esas calaveras esas bueno no son calaveras que es la cabeza como se le dice ese cráneo este que usan en medicina y todo eso a mí me da cosa te impone pues un día estuvo hablando no la calavera esa claro que sí Rosy pues era de un vivo esa era la cala catílica inflaca sí ¿de qué está hablando? de los calacas la calavera ¿a poco no le tienes la cala catílica y flaca fíjate yo tengo varias experiencias porque estuvimos estudiando allá en Mitra Centro y mucho de la raza que vivía ahí en la en la casa de asistencia pues iba a medicina ahí en la Universidad Autónoma de Nuevo León y se oían muchas cosas obviamente veían gente y voces y todo y se iban acostumbrando a las razas ahí los que pasaban las pruebas estas de que llegaban a la morgue y pues eran estudiantes y practicaban con los muertos de ahí digo practicar de hacer disecciones y ver el cuerpo por adentro y todo eso pero eran muy igualados muy despectivos llegaban y estaba raza con una grapez de uva en la frente de un muerto y el sándwich en la panza o sea no huele a formol huele feo este no sé si alguien tenga el recuerdo del olor del formol pero es algo muy fuerte muy penetrante y se te queda en la nariz hubo muchos que no aguantaron y devolvían el estómago y todo porque es algo feo y hay otros que lo manejaron muy bien ellos podían comer el lonche ahí haciendo disecciones estudiando o sea horrible mi nieto va y levanta los cuerpos para llevarlos a la funeraria y para arreglarlos mi nieto tiene 19 años que padre muy natural para él pues si fíjate Arturo cuando yo estaba en la universidad y teníamos algunas clases muertas horas muertas vaya pues llegaba un momento que no sabías que hacer el primer semestre me acuerdo y entonces nos íbamos caminando hasta la facultad de medicina y nos metíamos a las clases ahí de los futuros médicos pero cuando estaban ahí con los cuerpos que precisamente comentas y pues ya los tienen ahí de tal manera que nada más así como libro los van abriendo los van desplegando para ir viendo diferentes cosas y vieras que este pues efectivamente lo que es el ambiente de estar ahí el olor y te das cuenta de las reacciones de la gente los que están estudiando muy diferente pues así como que los ves a unos muy muy serios verdad y nosotros pues bueno yo creo que más el nervio yo me acuerdo que unos compañeros más decían tonterías en que como queridos hacerlos los simpáticos los graciosos pero no 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 era así como que bueno será que te queda a ti muy o sea muy viva la imagen de decir esta gente estaba viva me explico o sea es gente o sea no es algo así que se te haga fácil entender de que es un apoyo para estudiar es otra cosa o sea pero bueno unos lo manejan y otros esto fue en la ciudad de México señor sí allá en ciudad universitaria señor ahí por ejemplo lo que son las escuelas las facultades pues está una inmediata de otra digamos entonces estaba la facultad de arquitectura junto la de ingeniería luego la de química y hacia la parte hacia la siguiendo en ese orden pero más adentro en el campus estaba la facultad de medicina y este pues así como que pues nos íbamos a meter un día en una y otro día en otra pues más que nada para conocer porque es muy grande el campus y esa ocasión fue a la facultad de medicina obviamente acabaron pues sacándonos casi a patadas ¿verdad? por la falta de respeto se dieron cuenta que no pertenecían sí pues yo creo que por la regla T y con los planos y cosas así nada que hacer dijeron hombre como que estos se equivocaron un poquito sí a nosotros también nos quedaba esto en Monterrey en la colonia Mitras Mitras Centro ahí estaba muy cerquita la la facultad de medicina de nutrición de odontología ahí estaban pegaditas y también por curiosidad ibas y te metías alguna de las lecturas que tenían los maestros anatomía cuando era la pura lectura o sea no no estabas trabajando ahí con con este cuerpos muy interesante la verdad aunque no era tu materia era una forma muy interesante de de ver la clase que daba el doctor en este caso pues eran doctores y pero no si te dabas cuenta que no era lo tuyo yo estuve ahí y luego y luego otra anécdota cuando a mí no estaba yo este adolescente ahí donde vivía tenía un grupo de de cuates ¿verdad? de amigos ajá y y lo que hacíamos era irnos a los panteones a jugar entonces me acuerdo que fue una experiencia que turística que conocí todos los panteones de la Ciudad de México y el que es el más grande yo creo que a la fecha es el más grande sí es el famoso panteón Dolores que está hacia la zona allá de de por Chapultepec en Tacubaya y entonces ahí ya conforme ibas avanzando en el terreno que es enorme pues prácticamente estás viendo que ya el terreno es como si anduvieras en un en un cerro y luego llegabas a ver ya tumbas muy muy antiguas y ya los los restos sumaron los huesos así a flor de tierra ya incluso fuera de de donde los habían sepultado y bueno te das cuenta de una serie de de cosas que mucha gente va pues a hacer a los cementerios sí y la verdad sí este pues a nosotros nos empezó a dar miedo cuando empezamos entre nosotros mismos a asustarnos porque había algunas criptas que pues estaban abiertas y entonces era una puerta entrabas y descendías así había una escalinata sí entonces me acuerdo que un amigo se hacía el valiente no de que ah que miedosos y él se metió no hombre y luego ya que bajó espérate que te acabe de contar él se metió pero traía un radio de transistores ajá y entonces se acercó otra persona pues a a llamarnos la atención sí eran unas personas ya mayores y alguien otro cuate dijo no es que se oye música oh no como que música y el de abajo prendió el radio qué barba entonces imagínate pues todo mundo los que no sabíamos salimos pero corriendo despavoridos como si nos hubieran dicho ahora le van a regalar algo en la entrada nos salimos corriendo pero sí era era muy grande es muy grande ese panteón ahí hay mucha gente que inclusive me enteré mucho tiempo después que las iglesias tienen muchos problemas por estas prácticas de gente creyente de gente creyente que hace pues cierto tipo así como de ofrendas o brujería dice May brujería para empezar van precisamente los panteones y roban este huesos y tierra de los panteones muelen hay gente que va a drogarse incluso aparte pero en cierto tipo de de eventos tienen que hacer varias cosas en en altares de iglesias y hacen un no 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 es horrible entonces las iglesias se tienen que proteger de este tipo sea andale bueno aunque yo por mucho tiempo supe que las misas negras eran esas que dicen padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre pero no es otro tipo de misa es otro tipo de misa a a Benito Castro le gusta el comentario de que ya no le gusta el areo pero no dice no si si me gusta o sea nomás le gustó el comentario que bárbaro Benito en alta estima muy bien pues no nos queda otro remedio que ir al corte prepárense porque regresando tenemos que empezar a dejar ir este programa y prepararnos para el de mañana así es de que si nos hace favor tocayito Arturo Miller allá en Estéreo 91 vamos al corte y regresamos no se vayan vamos a un corte y regresamos Estéreo 91 una buena costumbre en radio Estéreo 91 X H N O E FM 91.3 con 50 mil watts de potencia desde Venustiano Carranza número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulitas Nuevo Laredo Tamaulita Estéreo 91 una buena costumbre en radio Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 En los últimos años se ha incrementado el número de quejas sobre presuntas conductas de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes cometidas en escuelas esta situación atenta contra sus derechos humanos y amenaza sus proyectos de vida la CNDH promueve ante las autoridades atender el problema prevenir investigar sancionar y reparar el daño con prevención y atención protejamos de la violencia a niñas, niños y adolescentes La CNDH te defiende Comisión Nacional de los Derechos Humanos ¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública fortalece el trabajo legislativo y te invita a participar en el séptimo Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública El primer lugar ganará ciento cincuenta mil pesos el segundo setenta y cinco mil y el tercero cincuenta mil Consulta las bases en www.diputados.gov.mx diagonal sesov y en nuestras redes sociales Cámara de Diputados 63ª Legislatura ¡Regresamos! ¡Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche! Radio de Noche Hace mucho Sky No, ya tenía rato de no usar esta para regresar me gusta mucho se llama Sky ¿Sí? Y como les comento regresamos ya a Radio de Noche o al menos a este segmento que usamos para despedirnos de ustedes en este día en esta noche que aunque usted no los crea nos entristece un poco dejarlos pero es para prepararnos para recibirlos el día de mañana mañana tenemos fútbol platicado señor Georgie fútbol platicado así como tenemos la cajita de música que es música platicada mañana platicaremos de las instituciones de fútbol que nosotros creemos que las más representativas de para englobar todo el fútbol es el América Chivas Pumas y Cruz Azul así es que a ver que sale de este encuentro esperamos que usted lo disfrute mucho por la por lo pronto le pedimos a Anita la más bonita desde Dallas Texas Anita muy buenas noches no yo no quiero irme no nos vamos de ninguna manera no no más fácil que la tabla del uno no yo no me quiero no nos vamos faltaba más aquí nos quedamos aquí pues muy buenas noches muchísimas gracias por habernos recibido en sus hogares los esperamos mañana recuerden sintonizarnos en este su programa el radio de noche es muy importante que ustedes participen porque nos aportan muchísimo y ustedes también queridos compañeros gracias por todo lo que me aportaron esta noche buenas noches mamá buenas noches señor Josefina hermanita buenas noches gracias Anita hoy sabemos que para allá para mañana ya es día de las madres mexicanas y obviamente para todas las mamás de los arcanazos y las mamás del resto del mundo también que la pasen muy bien las recordamos todo el año como dice Rosy todo el año las recordamos pero hoy 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 este 10 de mayo oportunidad a la gente que vende rosas chocolates regalos restaurantes y todos los que se dedican a comerciar con este esta algarabía y esta celebración por la gente que significa todo lo que es todo todo para nosotros patita patita zacateca zacateca buenas noches y lástima que te hayas perdido el concierto pero nos agrada mucho que te hayas quedado con nosotros patita pues hoy hoy empiezan al rato a escucharse los alrededores las las mañanitas las serenatas las serenatas las más bonitas son las de todo el montón de chiquillos que se animan a ir a a cantar a las casas que que bonito y pues hay que otro mariachi también verdad pues que pasen muy buenas noches empiecen a festejar desde ahorita porque pues si la mamá es algo que nos da tanto cariño tanto amor todo el año que bien vale la pena que la festejemos aunque sea un día en grande pues que pasen muy buenas noches y mañana los esperamos en radio de noche gracias gracias patita y pues igualmente a ti que también es usted madre esperemos que no les salgan con regalos como tostadoras que por cierto si alguien le regala dos tostadoras a ver si nos manda una no lo va usted a creer pero perdimos la tostadora perdimos la tostadora a quien se le pierde una tostadora de la casa a esta de 12 dólares a Arturo Castro soy el único soy el único que ha perdido una tostadora en el mundo mundial ni hablar señor Georgie pues con todo el como le diré yo con todo el dolor de mi corazón le pediría que se despida bueno pues muy buenas noches y efectivamente pues a todas las madres en su día en este caso las que lo celebran en México para todas ellas compañeras que son mamás y todas ustedes que nos escuchan pues muchas felicidades y esperemos que no solamente el día 10 de mayo sean festejadas y correspondidas con todo lo que eso y más merecen pero yo les mando un fuerte abrazo un beso con todo mi cariño y todo respeto que Dios las bendiga buenas noches descansen y nos vemos el día de mañana probablemente ok señor Georgie aquí esperamos verlo mañana que descanse y bueno estamos aquí en el estudio donde en la mesa redonda del rey Arturo está Rosy Rey Rosy muy buenas noches gracias por estar aquí con nosotros muy buenas noches gracias por sintonizarnos y no se le olvide mañana a la misma hora a las 8 de la noche estar con nosotros en este su programa Radio de Noche buenas noches gracias gracias Rosy te vemos mañana Maggie buenas noches muy buenas noches a todos y los esperamos mañana aquí en Radio de Noche bye 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 pues muchísimas gracias a todos le agradecemos mucho a don Arturo Miller que nos haya estado manejando allá en el estudio de estéreo 91 nos levanta y nos avienta al aire en los dos laredos y la región ya saben como ponemos la información de que nos puede usted escuchar por medio de las páginas de www.arcanaza.com www.xhnoe.com las repeticiones de radio en TuneIn de Arcanaza en vivo por TuneIn Estéreo 91 y el YouTube hay este las repeticiones de los programas están en el canal de Arcanaza de YouTube para que si se les pasó algo andan buscando alguna entrevista algún programa raro ahí están todos aparte de que se queda la repetición inmediatamente que terminamos para que no se lo pierda ahí lo puede usted estar escuchando a mi me dio mucho gusto estar con ustedes yo soy Arturo Castro y espero verlos mañana buenas noches Hola soy Oscar Galván y te agradecemos hayas estado con nosotros en Radio de Noche no te pierdas el siguiente capítulo esta fue una producción de Arcanaza para Estéreo 91 y recuerda somos el reflejo de tu curiosidad 3 2